Muy buenas, qué tal, bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek y como veis bien aquí a mi derecha, como estoy cambiado, bueno aquí a mi lado donde estoy apuntando a mi izquierda si yo me doy la vuelta según el Aguascal, uy qué rollo, bueno tenemos al amigo Richi por México que ya es habitual aquí en mis charlas, compañero mío de hace muchísimo tiempo cuando ambos teníamos flequillo y nada Richi, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Pues estoy sentado y sin flequillo como bien dices y no fíjate estaba haciendo memoria y en realidad desde que nos conocemos ya no teníamos flequillo, o sea que han pasado años sin flequillo, así que bueno pero bueno como sea independientemente de los años que hayan pasado pues siempre es un gusto estar por aquí pues compartiendo temas y hoy pues uno que obviamente es uno que compartimos muchísimo y bueno vamos a ver si es del agrado de la audiencia. Acaba de despertarse la vecina, la vecina no, el perro, el perro también es bueno tu vecino. He visto antes un poquito ahí al lado de atrás tuya a tu perrito, a tu perrito, así que nada para mí siempre es un placer amigo Richi que vengas aquí a estas charlas porque te comento hace ya un par de vídeos atrás dos o tres vídeos atrás alguien en youtube me dejó podéis me dejó un comentario que decía podéis yo ya puedes hablar el no recuerdo si fue en youtube en tweets creo que fue en youtube puedes hablar en un episodio en un vídeo de la interfaz de audio en linux ya conoce que habíamos tocado con anterior del tema tú y yo además la gente aquí la radio ya habíamos hecho episodios anteriores de este tema pero claro el tema es enfocarlo de una manera enfocarlo de otra manera digo bueno y te lo comenté a ti hace tiempo digo Richi cuando un día nos combine ambos podríamos hacer un tema de un vídeo una charla sobre el tema de interfaces de audio y linux que es lo que lo que está interesado así que hoy gente gente people los que estéis viendo este vídeo os avisamos lo vamos a hablar de audio hardware de audio audio en general y linux entonces si nos gusta el tema audio pues bueno ya sabéis de lo que vamos a hablar y así os abierto y nada y ya sabéis a qué ataneros el oyente el espectador en este caso es el que debe decidir no es que bueno pasa pasa lo de siempre no hay algunos temas que nos gustan más otros nos gustan poquito menos y otros de los que de plano no preferimos pasar no y es bien conocido pues para muchos que el tema audio pues la suda no por decirlo exactamente este y pues está perfecto no que 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 pasen de esto que se eviten el pues no sé cuánto vayamos a grabar una hora dos horas tres horas las que se nos se nos antoje fíjate que con mario en anterior la vídeo de las charlas hace tres o cuatro días creo recordar ahí está mi canal youtube en dos horas si no fue el santo cielo y ya conoces a mario no entre broma broma canción y canción los dos somos iguales barba gafas calvos geeks frikis ahora estamos también que cuando nos conocimos tú y yo yo no tenía lentes no tenía gafas no tenía anteojos no sé cómo lo llamáis allí o anteojos solamente esos gafas yo te diría gafitas ahora cuando 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 iba a la escuela de de pequeño de niño richi pero yo también he sido niño aunque 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 no lo creas en los niños ya sabes tú que los niños son muy crueles y en la escuela hoy en día se conoce como bullying pero antiguamente no tenía ese nombre estaba muy mal también pero los los niños al que era un poco diferente por ejemplo que tenía gafas pues se metían con 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 él otro niño le decían gafitas cuatro ojos capitán de los piojos a mí no me pueden me podrán decir gafitas cuatro ojos pero capitán de los piojos se te resbala me parece que vendía ya no bueno richi entonces a mí el tema que me propuso el el suscriptor me pareció muy interesante porque aunque ya hemos tratado el tema del audio quiero hacerlo hoy contigo que tú también entiendes eres un apasionado comentar aquí a la gente que tanto richi como a mí nos nos apasiona el tema del audio y el tema del audio es algo que yo no sé ya hoy en día con la cantidad de interfaces con la cantidad de micrófonos con la cantidad de plugins realmente yo no sé cómo más ya se puede mejorar porque claro las compañías tienen que seguir vendiendo y si ahora saca por ejemplo en el caso de focus ray en la tercera generación luego acaban de sacar la cuarta generación para cuando saquen la quinta generación que inventarán que harán de qué manera se puede poner el audio para decir bueno yo estás comentando eso cuando tú eres un fanboy usuario de mac y basta que le cambien un botoncito en colorcito un tornillito para que digas voy por ello no claro si claro los teléfonos el tema de los iphone bueno el iphone 15 va a salir ahora usbc la cámara tiene 5 megapíxeles más pero el 16 el 17 el 18 que le vamos a o si a mí o samsung pero yo yo no voy a a ese tema el tema es en el tema del audio que hay por mejorar porque tú escuchas nosotros escuchamos el audio por nuestros oídos nuestras pavallones auditivos pero el audio de qué manera se puede mejorar el audio es algo que captamos en el oído pues si se nos pone a rosalía rosalía si se nos pone a pedrito pues pedrito el cantante que se llame pedrito pero el audio si estéreo mono este que va dando vueltas el 8 de este que ha puesto apple en los auriculares que mueven la cabeza y te acompaña es decir que te va a mover la cabeza al audio espacial que la llamada ellos te va acompañando se te va para un lado por otro según los movimientos que haga pero en el tema calidad de audio en el tema calidad de audio que se puede hacer más para mejorar un audio que con olor un audio un audio que que te masaje la sien no sé qué que hay ahí más pues es que fíjate porque bueno tú lo sabes porque te lo comenté hace unos días que me acababa de hacer con una nueva interfaz ahí estoy babeando pues vaya te puedo decir maravillas de ella pero es que en realidad pasa un poquito esto que dices no realmente que ha cambiado que ha mejorado bueno si hay un cambio si lo lo notaste lo hace hace ratito pero finalmente yo creo que la mejora principal es para nosotros y no para las personas digamos en caso de que alguien que haga podcast o vídeo de youtube o lo que sea no está tanto pensado en la persona que va a consumir esos contenidos porque porque nosotros en casa con auriculares buenos notamos el ruidito el silbidito el clipeo el con cantidad de detallitos que no nos gustan y estamos ahí duro y dale machacando para quitarlos pero la persona que recibe estos audios estos vídeos a lo mejor los ve desde el móvil y nada de importancia entonces ellos pues dirán pues sí suena bien pero pero no lo van a apreciar como nuestro caso no que estamos produciéndolo generándolo y batallando con esto entonces que nos ofrecen las interfaces a lo mejor un poquito el facilitarnos las cosas para no tener que quebrarnos tanto la cabeza al momento de producir algo pero para el consumidor final le da lo mismo digo en dado caso para el que realmente lo va a apreciar pues es a la mejor alguien que escucha música y se compre el último álbum de quien me digas y va a disfrutar la calidad del sonido pero los que escuchan nuestros contenidos pues en realidad no lo van a notar no lo van a apreciar les voy a dar lo mismo y pues nada más nosotros gastando a lo loco no a lo loco a lo loco se vive mejor bueno es que es eso es una cosa nuestra es una cosa que nos encanta a nosotros decir nosotros disfrutamos editando escuchando en cada detalle que si ahora se escucha un poquito el audio con más cuerpo la audio un poquito con más con más llegada con más pegada más agudo más grave y luego pues cada cual de su padre de su madre lo escuchará como como lo escuche pero eso es eso es una especie de es un hobby como el que se compra drones y se sale al campo a volarlos a grabar vídeos espectaculares con el drone allí por el bus que pasando por la potro el que es aficionado a fotografía y se compra cámaras de estas fotográficas enormes con los teleobjetivos que te hacen una foto a cinco kilómetros sacan allí a un tío cagando de lejos porque el que es apasionado a los vídeos yo sigo un canal de vídeos te dice de las cámaras las últimas van a sony sony no sé qué sé cuánto esto métodos luego en a la hora de editar vídeos pues con con los más grandes programas de edición de vídeo cursos inclusive que tiene la gente para eso cursos gratuitos cursos de pago y luego está el mundo del sonido que a nosotros es lo que nos gusta que curiosamente nos hemos pasado en mi caso que es fui podcaster soy el lunes el lunes vuelve sube para arriba ojo gente sube para arriba ya sabéis mi postca diario un poco aquí de spoiler porque bueno en mis charlas en mi canal pero bueno me han pedido cuando vuelve sube para arriba ya el lunes el lunes y mañana domingo estamos grabando este sábado por la noche al filo de la medianoche porque son las 23 y 33 aquí en españa en méxico será media tarde supongo yo no pues no son como las tres de la tarde si tres y medio ahí está atrás y 33 y aquí son las 23 y 33 8 horas más soy 8 horas más viejo que más bueno bueno años pero me refiero 8 horas y años 8 horas y años pero en el en el caso que yo vengo del podcasting ahora me he pasado al al podcast en vídeo o al vídeo podcast y me siento muy cómodo en este medio todo hay que decirlo me siento muy bien aquí y bueno si tengo buenos aparatos pero sigue teniendo mucho mejores aparatos para audio perdón para mí sí para audio sí para audio sería este micrófono que es el que usa todos los streamers que se precien a lo que tú tengo muchas interfaces de audio que ahora vamos a ver un poquito el tema y luego de vídeo tengo una cámara que sin ser mala sin ser mala creo que es la que tú tienes también la logite string cam pero ya sabes tú que la gente ha salido la 2k la 3k la 4k etcétera etcétera entonces pues eso queríamos todo quería tocar un poco el tema desde cero que nunca lo hemos tocado y con tu permiso te voy a comentar recalcar lo recalcar que logitech no miente tenemos la misma cámara y tú te ves peor de lo que me dio en verdad tú estás en méxico y ahí va y la virgen y la virgen y entre mejores a la calidad del audio mejor va a entrar el sonido de la moto pero ahora ya he visto y tengo la opción de quitar eso no ricardo pero pero no oyes audio y tiene que salir me he dado cuenta que tenemos una camiseta similar a más nágras tú tienes la radica verde fosforita muy estrecha y yo la tengo también pero más ancha esta marca fila que se ve a rabas eso pero bueno bueno decirte que tú no la estás viendo pero te lo comento que para este charla contigo he querido estrenar plantilla y está y tengo una plantilla más fosforita más brillosa más llena de vida la otra está un poco más apagadita le he puesto el azul un poco más clarito y el tipo de letra es el mismo pero le he puesto unos efectos ahí en 3d unas lucesicas unas cositas que ya lo verás además te he pasado antes una captura por telera así que he agarrado he abierto el editor de imágenes y con mínimos conocimientos tocando aquí tocando y he conseguido hacer este churro hay que decir un churro es una mierda pero bueno para darle un poco más de villa plantilla pero os comento que en un futuro me está pasando como mario estoy mirando a lo al obs y tengo que mirar al primer monitor a discos que estamos en discos pues para que luego salga la captura yo mirándote a ti tú mirándome a mí decir que gente en un futuro no muy lejano voy a tener nueva plantilla chulona chula rechulona de las charlas de samore joguín me la va a ser un compañero que sabe estas cosas yo no sé editar nada de nada cero cero así que bueno irá llegando poco a poco bueno richi te comento audio linux yo creo que podemos enfocar esto de cero a cien para la gente nueva porque a mi canal llega mucha gente nueva que bueno hay mucha gente que a lo mejor no le interesa yo cuando hago vídeos de pay guard y bueno de distros y hago hincapié siempre en el pay guard para que pulsa alguno me comentaba a mí eso me da igual yo 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 escucho allí valvin por youtube nada más y a rosalía bueno pero yo a nosotros nos gustan al tema del audio entonces como hay mucha gente nueva y de hecho me hace muchas consultas por privado el tera y un compañero ya se ha comprado unos audio técnica m50 x se ha comprado el samsung kudosu a todo esto que me ha ido pidiendo consejos se ha comprado una euforia de beringar la umc 22 creo y todo esto porque quiere comenzar bueno para después para comenzar tiene se ha hecho un equipo bastante decente así que richi audio audio linux tarjetas de ante nada tú como como empezó como empezó a picarte triste el tema del audio porque tú empezarías con las ordenadoras con las computadoras pero tú en tu momento el el audio no le da más importancia no si no me refiero que esto bueno no creo en realidad ya lo he comentado varias veces yo le tomé el gustillo al al tema de audio por las radionovelas hostia entonces este de un programa en concreto que aquí fue súper famoso que era calimán un superhéroe digamos de creación mexicana pero como como el personaje calimán a no que no era chapulín colorado no contaban con mi astucia me encanta me encanta voy a pelear contigo uno de estos días el tema es por eso fue por lo que me gustaba la forma en la que se iban dando las cosas y estoy hablando de que eso yo lo escuché en a m ni siquiera en fm- cuestión amplitud molado de de baja calidad y con pues las limitaciones no propias de la época pero aún así eso me atrapó en eso de andar con la historia en ahí me sería mono porque ahí me era amplitud modulada y fm frecuencia frecuencia modulada y en a m sería mono o mono 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 entonces pues imagínate no obviamente estamos hablando de de radios que en ese momento sólo tenían una bocina también posible ser mono fónico sí o sí o no había no había más allá pero eso eso fue lo que me atrapó y obviamente con el paso del tiempo en algún momento llegué a bueno a m porque pues también había que evolucionar y había un programa llamado los cuernos de la luna hostia los maravilloso maravilloso programa sí 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 los los cuernos de la luna y sobre qué iba pues fíjate era era bueno yo lo me encantaba ese ese programa porque por un lado era era musical obviamente ponían ponían cortes musicales pero hilados históricamente con lo que te iban narrando en ese momento fuera hablar de fantasmas fuera hablar de vampiros fuera hablar de política de otros países fuera hablar de comercio fuera hablar hablaban de montón de cosas pero lo iban hilando todo con el colchón musical entonces me me gustó muchísimo y obviamente ya cambió por completo digamos la forma de escuchar de pasar de ese am monofónico a un fm estéreo y que unía no digamos dos de mis grandes gustos que por un lado era la música y por otro lado bueno pues esto del contar historias entonces me me gustó ese ese rollito y pues obviamente no en algún momento pues te vas haciendo viejo llegas a escuchar podcast le tomas gusto llega al mundo del vídeo pues también le vas tomando gustillo a este tipo de de producciones que pues hoy desde lo más común y pues obviamente no vas vas empapándote no de este tema no del tema del tema audio y más concretamente bueno para nosotros que venimos usando primordialmente lo que es linux para pues nuestro nuestro hacer diario sea profesional sea lúdico sea para pasar el tiempo simple y sencillamente pues también hemos lidiado con un montón de situaciones en concreto con el tema audio y bueno a partir de ahí pues le vas tomando también todavía más gustillo no por lo que vas aprendiendo conociendo y pues terminas en estas charlas de salmorejo es muy curioso porque yo también de pequeño tenía un transistor am que era de color blanco no me acuerdo la marca porque había llegado a los tiempos y tenía un auricular que tenía forma de bellota era como una bellota igual redondido y la forma y el y el 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 caperuzón no de la bellota te metías el el esto en el oído y y escuchaba yo cuando iba al monte cuando salía del monte con las cabras por ello de niño sido pastor de cabras aquí y ahora me veis que soy aquí a raíz de la tecnología pero nada mentira pero sí de 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 niño cuando estaba en el monte con la cola con las cabras escuchaba mucha radio mucha 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 yo he escuchado radio infinita luego ya con el tiempo si me pude comprar tuve un transistor fm cuando los 40 anuncios 40 principales vía satélite vía para ti bueno había un programa yo escuchaba mucho para más culturales y fíjate tú richi un chaval con 12 13 14 años escuchando programas culturales cuando hoy en día un chaval 12 13 años lo que hace es hacer el tonto en tiktok y bailar y hacer pruebas en tiktok y mierda de esas que hacen ahora pero yo escuchaba programas culturales a periodistas de aquella de aquella época que eran muy grandes escuchaba debates también debates culturales debates políticos un chaval de 12 13 años y luego por la noche había un programa de misterio también como tú dices lo escuchaba y había un programa de misterio de ficción que era como una novela dice por ejemplo johnny entró a la habitación y la puerta y te ponían los efectitos y yo y lo escuchaba en la cama y yo estaba con el auricular chuchillo estaba cagado de miedo que no me levantaban ni para ir al servicio porque estaba cagado y claro y eso te metía dentro de la historia porque aunque era audio pero era todo narrado para hacer todo el efecto de sonido música en tensión el 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 narrador luego para los personajes los gritos ah llegó con un cuchillo madre mía me gusta más eso que ver en la peli es que me hiciste recordar de aquí en casa cuentan mucho de una señora que se ponía a escuchar su radio novelas y se estaba ya se ponía su su banquito se sentaba y ahí enfrente no su su radio como cual televisión y si fuera el caso y no se le ocurrir a alguien pasar porque era de quítate que no me dejas ver no pero bueno así se vive la pasión del audio no que te digo yo no cuando algo te gusta algo te atrapa ahora también abres por ejemplo spotify o apple music y te da terror pero es porque esto reggaeton y bueno ahora mira ahora que ha agarrado antes el de esto mira a richi le he echado aceite a la articulación mira si te digo que viendo tu vídeo fue lo primero que noté más que tú me presumes la calidad del audio no yo lo primero que noté es de que eso ya no chirría entonces hacía rin chin 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 y ya si rías tres en uno esto hay que echarle por dentro donde tienen los tensores y luego le das un poquito unas servilletas y se mancha y ya está que qué maravilla mira que es viendo rod y para lo que cuesta como que debería de venir con aceite puesto no allí tengo otro acá el nuevo y este es el que tengo ya hace cuatro o cinco oye como el primer día como y como dije en aquel vídeo he visto mucho he estado a punto de comprarme el psa plus el nuevo que es más pequeño más bajito no me no me esté el de toda vida bueno entonces hemos crecido escuchando radio novelas programas de la radio a mí me encantaría hacerlo con todo de radio te lo digo aquí ahora mismo y ya lo que me quede de vida y hasta que me jubile que ya falta falta poco dedicarme al mundo de la radio pero entonces ya ahora nos metemos ya de lleno en el tema de de sonido que es una cosa que nos apasiona y que bueno que es una afición que también comparte mucha más gente porque el podcast podcaster claro está predispuesto que sin micrófono nuevo auricular todo en conjunto tiene su sentido porque aunque tengas un buen micrófono como este micrófono maravilloso sobre sm7b que es el rey del streaming twist y 101 de cada 100 streamer tienen sobre sm7b además me ha puesto un conjunto que además se contrasta y se ve el micrófono yo no puedo estar como tú richi que está enseñando un trocito de micro nada más hay que enseñar a micro completo hay que abrir el plano bueno ya fuera ahora más el tema de audio bueno él realmente es necesario una tarjeta de audio micrófono usb unos cascos buenos un micrófono bueno en principio los equipos informáticos ya sea ya sean por dios ya sean ya sean hacía así el meme ya ya sean tarjetas madre placas madre portátiles o adaptos traen integrados traen integrados en esa placa base trae integrada una tarjeta de audio que muchas situadas a sus gigabytes etc sonidos 7.1 envolvente sonido no sé qué es de cuando que dicen ellos que audio de calidad pero realmente servirían para hacer lo que hacemos nosotros esas tarjetas que no son baratas una placa madre a sus gigabyte gaming de primer nivel o medio lo que quieras no son baratas y serviría realmente esas tarjetas de audio integradas que tampoco son malas pero servirían para hacer esto que estamos haciendo pues son los grandes asegúnes no me refiero para para algo básico para algo puntual pues yo creo que valen perfectamente porque no vaya en ese sentido no no tiene caso hacer un gasto innecesario pero si ya lo que buscas es dedicarte a cierta cierta área digamos podcast llámale youtube llámale los que hacen streaming de videojuegos o lo que fuera pues seguramente si te va a compensar pues el hacer un gasto mayor no en en este tipo de cositas porque pues es las tarjetas digamos de equipos gama baja gama media y si sus tarjetas son bueno funcionan pero siguen siendo muy básicas como dices ya bueno como la pc que tengo por ejemplo o sea 7.1 canales y demás que no los he utilizado en lo más mínimo pero ahí los trae pero bueno es un parte de un equipo que tengo que fue costoso y que no lo estoy utilizando no en ese sentido fue un gasto un gasto inútil pero bueno puede puede valerte no perfectamente pero insisto si vas a dedicarte a una de estas actividades pues si vale la pena y el pensar en invertir obviamente digamos ha cambiado mucho la tecnología desde que estamos en esto y hoy día un micrófono que te gusta digamos algo muy básico muy elemental una conexión usb micrófono que va a ser suficiente para hacer todo esto que hacemos no se necesita más por la calidad de audio que vas a obtener ya insisto si te pones así muy tiquismiquis pues vas a tener que gastar en el micrófono en el capuchón o la pantalla bloqueadora para las pes vas a tener que gastar en un buen brazo vas a tener que gastar en un buen cable y vas a tener que gastar una buena interfaz o sea se vuelve se vuelve oneroso realmente y pues a menos que le vayas a dar utilidad pues con lo que vienen ya integradas las computadoras pues es más que suficiente creo yo pero claro aquí estaríamos que por ejemplo una tarjeta de audio integrada en una placa base aunque sea una placa base cara no trae lo mismo en una tarjeta de audio por usb una tarjeta de audio que también hay otro otro otras tarjetas que yo no las he usado nunca pero sí he visto bueno sí tuve una sound blaster live 24b pc y express pero era para escuchar nosotros antiguamente nos escuchábamos nos comprábamos las tarjetas de sonido como el sound blaster famosa sound blaster pero era para escuchar para conectar unos altavoces bueno un equipo de sonido 7.1 equipo su ron con su su wafes etcétera etcétera pero no eran para grabar porque yo he visto por ejemplo a duardo medina redactor de molinos que si él recomienda cuando hace artículos de estas cosas él recomienda una tarjeta pc sound blaster y yo le he dicho eduardo por favor va a comentar va a recomendar una sound blaster para grabar podcast o vídeo que quieras pero bueno eduardo medina no se dedica a esto no dice él tiene un micrófono que ahora lo vamos a enseñar que lo tengo de aquí precisamente lo he traído porque vamos a hablar de él tiene un un rodepo mic también se ha comprado ahora otro hiper no sé qué pero bueno esas tarjetas de audio incorporadas a las placas base ya sea de portátil de escritorio portátil laptop o placa base de equipo de escritorio no traen previos de micrófono no traen convertidores digital analógico o analógico digital en el sentido de lo mismo que una tarjeta de usb evidentemente traerá sus convertidores para convertir el sonido que está dentro del digital analógico para por tus auriculares no y ahora pero pero vuelvo tú como escuchador de podcast has escuchado podcast con la superproducción y he escuchado podcast grabados desde el móvil con un ruidaco a su alrededor y que triunfan me refiero no es no es sólo que estén hechos así yo he dejado y y recientemente dejado escuchar y no sólo podcast sino vídeos porque era insufrible insufrible y lo peor no es bueno si estás empezando bueno no y no tienes apaños lo peor es que le da igual es un episodio un vídeo otro otro y sigue yo cuando comenzaba tenía una placa base gigabyte gama media y los vídeos los borré pero sentirá baño en mi canal y un micrófono de jack de esto que nos poníamos aquí además tengo una foto y todo con el micro logitech de y el micro simplemente recordar que tú comenzaste hablando de un calcetín sí limpio y a una webcam el micrófono integrado de una logitech de las más básicas que existía el micro incorporado en una logitech de 10 15 euros o 20 euros creo que me costó eso era y como no tenía donde sujetar los pies en un bote de ambientador de para hablar bien parecido esto en el tapón pues le hice una rajita aquí para sujetar la cámara para el micrófono y con eso además tengo una foto para mí bueno pues el micrófono eso se conectaba a la placa a las entradas de audio jack pero esa tarjeta que iba ahí tenía un ruido de fritura y cuando ya hablaba como cuando está cuando está friendo huevos huevos y era horrible horrible y yo pues lo dejé porque no tenía otra cosa pero hoy en día por hoy en día sin querer gastarte mucho por ejemplo con 40 40 algo 50 euros tienes una tarjeta de audio berringer por ejemplo que es casi casi profesional la uvc uvc 22 y con eso oye tiradas divinamente y un micrófono también un berringer datos que valen día 12 horas tiene divinamente pero si te vas a dedicar al audio o al vídeo al streaming nadie nadie en su sano juicio usaría una tarjeta integrada en su pc te compras una un pc gaming para hacer tus partidas en tu y por ejemplo te compras un pc súper poderoso para tus directos en youtube también o tus partidas aunque no seas streaming para jugarlas por gusto te compras tu envidia 40 90 que vale mil euros mil euros y pico te compras 32 64 gigas de ram pero luego no se te ocurriría salir con un micrófono de jack en las tarjetas eso lo hace el chocas que es un streamer muy famoso aquí que en españa que está así rapado siempre y tiene el micro con el y siempre hablo así eso es insufrible escuchar ese hombre en el sentido de audio yo lo que hablen hables pero claro y toda esa gente porque hoy en día en la juventud y la no tan juventud la gente normal pues está en su casa tranquila y hace mucho streaming pues también se compra su tarjeta de audio normalmente por usb que hace años llegaron las compañías grandes compañías de fabricantes de hardware grandes mesas mezcladoras de audio que se utilizan en los grandes estudios de grabación donde grabamos que ya son donde graba rosalía donde grabas y valvino de berrea y vale y todo esto reggaeton dijeron encontraron un nicho de mercado creciente al ver a la gente que había demanda de streaming de podcast caseros de de estudios de home en estudios caseros gente que se graba que es en su casa para cantar para lo que quiera con su guitarra con su instrumento y empezaron a fabricar tarjetas de audio vía usb a un precio de buena calidad y a un precio y un precio módico a un precio digamos que de home studio que esté al alcance más o menos de dentro de todas las marcas por ejemplo universal audio tiene unas más básicas que son más domésticas son vol pero luego tienen otras las apolo porque son valen miles de euros aquí por lo menos en españa las apolo ya son profesionales por eso para comprarte eso tienes que dedicarte ya entonces cuando era la grandes marcas vienen vieron este mercado creciente de gente que se grababa en su casa cantando de gente que se grababa para hacer podcast o para hacer vídeo para hacer streaming empezaron a fabricar tarjetas de audio vía usb o llamadas interfaces de audio tarjetas de audio o interfaces de audio y también llegaron las mesitas pequeña mezcladora o mixer o mesa de mezcla en formato también usb en formato para home studio entonces que son realmente que es realmente una interfaz de audio bueno partiendo de mi caso no hablando aquí en un micrófono en principio la forma en la que un micrófono capta el sonido pues es a partir de una membrana la cual yo estoy hablando está generando vibración internamente pues esa esa señal mecánica móvil tiene que ser transformada a un medio digital para que pueda digamos ser procesado ser manejado por nuestra computadora y en esa parte intermedia pues es donde entra la la interfaz en lo que es la que va a ser esa conversión de esto analógico a lo digital entonces un poquito por ahí se podría entender un poquito cómo cómo va este tema yo diría que evidentemente para ampliar un poco lo que tú has dicho que una interfaz de aves una tarjeta de audio como la que pueda tener una placa base integrada una placa madre perdón o un portátil pero es una tarjeta de audio profesional es decir tú en una placa base de un portátil no le puedes meter lo que tiene una tarjeta de audio vía usb porque entonces tendría este grosor es el portátil a lo mejor en una placa madre sí porque va dentro de un gabinete de un cassette o de una caja pero bueno una interfaz de audio una tarjeta de audio es una tarjeta de audio profesional con sus convertidores digital analógico analógico digital algunas tarjetas de audio llevan efectos incorporados pueden ser compresores tienen también la alimentación phantom para alimentar micrófonos de condensador que necesitan más corriente más energía que un micrófono dinámico para mover esa esa membrana también pueden incluir en lo que serían los previos de micrófonos los famosos previos que es el previo es el poder no el que te da la fuerza el empuje no el previo del micrófono y el que te hace el que te hace bueno te regula una ganancia para que para que te grabe a más o menos nivel más o menos limpio y el previo hay previos que te pueden grabar digamos a menos intensidad a menos volumen menos ganancia con un sonido muy limpio otros unos previos de peor calidad necesitan subir hasta arriba pero la electrónica hay unos límites y si tú un previo normal barato le subes mucho hacia arriba la ganancia para que te castes más fuerte pues ya llega ese sonido electrónico de que es el famoso el famoso ruido blanco entonces una una tarjeta interfaz de audio es una tarjeta en este caso interfaz de audio por usb porque también existen por pc que se conectan a un puerto pc y es para dentro del menos conocida realmente yo no conozco ningún podcaster y te digo ninguno quitando eduardo medina que en el podcast la usa para escuchar nada pero yo no conozco a ningún podcaster ningún streamer con youtuber que grabe su sonido con una tarjeta de audio por pc y todos todos tienen absolutamente todas tarjetas de audio vía usb entonces una tarjeta de audio o una interfaz de audio de usb es una tarjeta de audio profesional profesional para estar en casa que tiene una serie de cualidades que no vienen incluidas en un equipo informático en el tema de audio de base y que nos da pues bueno nos da mucho juego para gastar micrófonos para conectar guitarras conectar fuentes de audio externas etcétera etcétera nada más aprovechando yo yo de casualidad tienes por el samsung el kudosu aquí está ahí no no yo yo nunca he tenido un sanzu kudosu he tenido un atr 2100 así es cierto el atr bueno lo tienes ese micrófono lo tengo aquí abajo dentro de la caja si te quieres otro micrófono se ve tengo el rodeo ah bueno era simplemente para para estos micrófonos usb precisamente que no tienen una interfaz de audio externa sino que esa esa cajita roja que enseñabas la interfaz de scarlet pues ya viene integrada dentro del propio micrófono entonces simplemente lo conectas por vía usb normalmente y pues ya tienes ahí el micrófono integrado con su tarjeta no entonces es es una manera de ahorrarte costos pero pues también de verte pues limitado en opciones porque porque sólo vas a poder utilizar ese micrófono no vas a poder utilizar otra en cambio si tienes una interfaz de audio pues tienes la ventaja de tener calidades tener opciones dentro de la de la propia tarjeta y la posibilidad de conectarles diferentes micrófonos que tengas a tu alcance entonces es la ventaja o desventaja que te se ve ya somos sbc mayormente no es otra cosa que un micrófono con una pequeña interfaz de audio dentro de 20 reducida los hay de condensador como este de condensador los hay de dinámicos pero la industria es decir con esto no necesitas una tarjeta de lo con estas y la tarjeta de 20 grada como tú bien dicho pero la industria la industria va evolucionando y poco a poco nos quieren quitar las interfaces de audio ricardo te comento rode acaba de sacar su pop mine que saca el que está a mi espalda con el gorrito de esponja para las peps el antipop rode acaba de sacar rode también muy conocida aparte de por lleva muchísimo año en mercado del audio antes que tú y yo no haciéramos pero ya sabes ya sabéis que tiene la famosa rodecaster pro una rodecaster pro 2 crea muchas polémicas a estas mesas porque bueno porque sí porque sí porque estas cosas siempre pasan pues acaba de sacar una versión nueva del rodepo main que es un micrófono que se conecta necesariamente a una interfaz de audio vía xlr que es una conexión que tienen las tarjetas de audio de tres pines pues acaba de lanzar ese micrófono también xlr y usb no versión usb el el pod my usb no lleva xlr no simplemente usb no pues al pod my usb le han metido los componentes que llevan las tarjetas en las interfaces rodec pro caster para que tengan esos efectos esos previos ya precargados preconfigurados dentro del micrófono entonces poco a poco la industria del home studio va evolucionando a ofrecer micrófonos por usb con componentes que ya ponen en sus tarjetas de audio como efectos como de pre etcétera y están quitando las mesitas las mezcladoras como esta que luego vamos a verlas que luego también vamos a verla esta es una mesita de mezcla una mezcladora una yamaha ag 06 en este caso también otra marca más conocida en el tema de de audio que acaba de lanzar la 08 hoy es un máquina bueno pues la industria va evolucionando la industria nuestra del home studio de 0 a ofrecer micrófonos usb muy completos en hardware para luego lo demás lo que ofrece una mesa de mezcla ofrecer talon software y ahora sería algo a tener perdón es que es algo que hay tener en cuenta bueno quien quiera lo puede tener en cuenta pero me refiero para nosotros usuarios de linux que vamos a vernos faltos de controladores de esas opciones de poder trabajar cosas digamos con pues sí con software con programitas con efectos lo que quieras no lo vamos a tener digamos de un modo nativo funcional en linux puedes emular si lo que quieras pero trabajando directamente en linux no te vas a servir las micrófonos que tengan opciones integradas aguas pueden ser muy buenos pueden ser maravillosos pero no te van a servir en linux claro ahora te dan un micrófono usb y te dan una interfaz de audio un software que es un es una auténtica locura es como una mesa de mezclas por ejemplo la famosa mesa de mezclas que tienen x canales con un father no pues te dan un software con sus canales con fada que puedes enrutar este canal estéreo en rutas con otro aquí pones tus efectos compresión efectos yo que sé que te pone la voz como un robot la voz aguda grave etcétera pero ahora todo todo te lo dan eliminador de ruidos todo te lo dan por software y poco a poco poco a poco van quitando el hardware es como ahora scarlet en la focus ray la famosa compañía de sonido inglesa acaba de sacar la cuarta generación de las scarlet de scarlet johansson o de las interfaces de audio como esta esta es la segunda generación que estoy enamoradísimo de ella no me desprendo de ella ni aunque me dé un millón de euros bueno a mí me lo pensaría pero bueno fokurray acaba de lanzar la cuarta generación se varía un poco de la tercera pues que tiene un de esto de picos un limitador de picos por si tú vas a romper que te diga chac y corta para que no rompa el sonido y te hace otro sonido más un el modo a ir un poquito más ese modo que te da un poco más de reprise un poco más acentuado y dicen que los previos le han metido más calidad y más chicha llegan hasta los 69 decibelio de entrada ahora si he visto antes tenían 53 creo pero qué pasa que las nuevas características que le van metiendo a las nuevas versiones a las nuevas generaciones de sus marcas ya lo ya es por software tienes que activarlas por software y hay muy pocas marcas ya que sigan ofreciendo tarjetas interfaces de audio via usb que todo se maneje desde un botón de manera física y es lo que a ti y a mí porque somos antiguos nos gusta que una máquina por eso nunca nos hemos comprado una rodecaster pero porque si es muy buena lo que quieras muy buena tiene mil cosas tiene mil cosas tiene mil efectos tiene mil efectos pero todos son por software aunque están en la mesa que estén en la mesa no da igual nosotros queremos nuestro botón cico darle aquí y que se encienda nuestra cosita es como la llamaja de la serie meje grande teníamos 25 30 veces no me acuerdo y todos se controlaban y se controlan desde la propia mesa yamaja un botón cico un dial pum 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 entonces qué pasa que nosotros aunque algunos tenemos algún windows y algún macos pero a la hora de crear nuestro contenido ahí está la famosa que maravilla yo tenía una la mg 12 no 10 no 10 x su esa es una mesa para músicos para montarte tu verbena en tu pueblo y tocar tus canciones la cabra que haga el las piruetas y pasar el platillo de dinero es una mesita de mezclas para música para una orquesta local no no es más indicada para podcasting aunque se puede usar no es para streaming pero mayormente es para músicos entonces qué pasa que a los viejos y a los que usamos lino aunque no seamos viejos tenemos el inconveniente que dijo ante ricardo que todo este maravilloso software que ofrecen rode que ofrecen sure que ofrece fuguera y etcétera sólo está para macos y para windows y para niños no hay nada y aquí es donde hay otra cosita que a la hora de comprar una tarjeta de audio hoy en día rara es la que no rara es la que no funcione con con linux pero a la hora de comprar una tarjeta de audio también la gente no tenemos que fijar que sea que sirva de enchufar y listo una cosa que se llama class con playing o cumplían o con playing no recuerdo exactamente ahora mientras que no es con planta eso que básicamente es un estándar de la conexión usb aunque cuando del aparato hacia hacia el pc pues enchufar y listo porque la tercera generación de foco rai me ha comentado hoy un compañero el compañero riu game por 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 privado por telegram que ahora con el nuevo archivo de alza y fm punto ucm con que quien se encarga del audio en linux es al sal server alza que lleva tantísimos años aquí con nosotros desde prácticamente del kernel al sabino a sustituir al anterior no recuerdo ahora pero bueno entonces alza va evolucionando y va poco a poco acogiendo nuevas marcas y en el archivo alza ucm con ok pues bueno hemos visto que ahora para la foco rai ahora detecta alza detecta alza las entradas voy a enseñar ya que estamos en vídeo las entradas estas entradas de la foco rai son combo que quiere decir combo que sirven para xlr y en el centro en el agujero se puedes también son entradas de línea que es de línea que la puedes conectar una guitarra eléctrica que la conexión es como un jack en mono que tiene uno o dos puntos negros no le conectas una entrada línea a una guitarra y ya está entonces ahora en el nuevo archivo de alza ucm punto com han incluido que las detecta no en todas las distros son igual porque cambia de fedora a arch cambia manjar o cambia devian dependiendo de donde tomen la fuente ar la toma de que hoy te envía por telar unas capturas el archivo de configuración donde se incluía se ve entrada de línea y de como era no recuerdo entrada línea y de instrumento y ya alza te sabe distinguir o te diferencia o te categoriza a esas entradas como línea e instrumento antes era genérico entrada 1 entrada 2 y antes entrada luego entrada eso es una entrada tú enchufa lo que quieras luego es entrada 1 entrada 2 ya la distinguía y ahora ya llegó un punto en que alza distingue no entrada la distra la más avanzada y en que y el que ofrezca estar este archivico que tengo pendiente hacer un vídeo sobre esto para un compañero pues distingue si son entradas de línea y entradas de instrumento y esto es me parece fantástico porque porque ahora está pay war que es pay war pay war es un servidor multimedia audio captura de vídeo y ahora pay war va a buscar llama alza le pregunta alza esto que es y alza le dice esto es una entrada de línea y una entrada de instrumento que es la número 1 que tiene 2 la número 1 canal izquierdo la número 2 canal derecho y pay war con sus herramientas te las pone delante como hacía pulse audio pulse a su manera pero te las pone entonces pay war que está por fuera es el que se encarga de presentarte de presentarte esa entrada de interfaces y alza se está encargando de decirle a pay war que alza trabaja a nivel de kernel a bajo nivel diciendo esto esto tienes ahí lo tienes y ya tú se lo dices a la gente que esta interfaz tiene tantas entradas y que la otra que no la compre que no sirve por eso a la hora de comprar una tarjeta de audio importante que nos fijamos en las especificaciones del fabricante que ponga class compliance si te pone que sirve en ios y en macos y en ios y en ipad es fijo que va a servir de nos conectar listo con class con con compliance algunas que no lo ponen también visto que funcionan pero usa el buscador tú pones el que sea de tu preferencia data google el que quieras tarjeta de pop-up más linux y ya haces una búsqueda primero a ver si sirve o si no va este vídeo que ahora vamos a nosotros hacer una serie de modelos y marcas de tarjetas que hemos usado durante todos nuestros años y eso también te puede servir pues fíjate además me quedo con esto no que busca la interfaz que sea y difícilmente te vas a encontrar una que te diga compatible con linux eso no lo vas a encontrar la ponen en términos generales y ser en uno o dos modelos pero o algunas inclusive te pone eso compatible con ubuntu pero si te pone estás un clavado ahí en el navegador o entras en la página de la interfaz de que te vas a comprar buscas especificaciones y ahí te debe decir eso class compliant o búscala así tal cual scarlett class compliant y te va a decir si sí o si no pues ya es algo a tener en cuenta class compliant en audio es como enchufar el listo como plug and play con eso de microsoft lo puso tan de moda plug and play enchufar el listo no enchufar y tal y cual entonces recomendamos recomendamos ricardo una interfaz de no hace falta irse a las caras e inclusive en el mercado de segunda mano ya por ejemplo esta segunda generación de scarlett no se encuentran en un sitio están descatalogadas porque con una marca saca otro otro modelo automáticamente retiran de su tienda y de y de amazon de cualquier sitio la existencia pues para vender el nuevo producto evidentemente nuevo modelo pero en otras tiendas que no son amazon que no son tal y cual se puede encontrar también y luego en walapoy en sitios similar de segunda mano cuando salen nuevos modelos la gente se deshace la tarjeta para comprarse el nuevo que tiene más brilli brilli es que es como la nancy valley book es que tiene el sombrero nuevo pero si no solamente aunque no vayas a grabar yo si te recomiendo una tarjeta por usb de audio porque si tienes monitores de audio altavoces no el típico altavoz 2.1 que con esta salida de la tarjeta madre de audio en los dos pequeñitos satélites que se llaman como subwoof el pique de eso y el grande es el subwoof y los dos satélites eso eso no lleva a ninguno tú te compras unos maquis cr4 4 pulgados a los más baratillos o cualquier otro y los conectas a las salidas jack de la tarjeta de audio que esto lo traen todas ya sea estas de jack que son balanceadas algunas traen rca que no son balanceadas pero bueno tampoco vas a notar mucho la diferencia para escuchar a jivalving o a cualquiera de estos como ver así que que yo recomiendo hay más que ahora tanto bluetooth y tanta cosita y con los altavoz y yo cuando veo gente escuchando ahí nuestros podcast nuestro vídeo un altavoz y yo hay de nada importate al chino de cuatro duros de hombre pero dónde vas con eso que me ha costado mis cinco horas yo a editar este vídeo y pasarle a mi audio todas estas cosas ahora tú me escucha hay un altavoz y yo pero en fin tampoco cada uno no y nada más pues así como que siendo el propio resumen de esto que se ha comentado las interfaces integradas o las tarjetas integradas mejor dicho del pc yo las descartaría pueden valer pero las descartaría por calidad por evitarte frituras por lo que quieras en segundo lugar aceptables los micrófonos vía usb que puedes encontrarte muy buenos pero insisto vas a estar limitado y en plan así de que recomendaríamos pues eso que dice yo yo no irnos por una interfase dedicada y bueno ya y según los riñones que estés dispuestos a perder bueno pues ya eliges un modelo u otro pero teniendo en cuenta que si te estás metiendo digamos en este mundillo dentro de linux pues las complian lo primero a acotejar para que pues no sea un gasto mal hecho además de debemos decir debo decir que es algo que te comentado fuera fuera de línea fuera de grabación fuera de bs porque ya agradecemos todo bese para todo que actualmente el audio en linux es de muy buena calidad muy buena calidad antiguamente lo conectamos a grabar teníamos el problema con pulse audio que si estábamos reproduciendo y grabando al mismo tiempo de un par de fuentes no hace falta que fueran 78 un par de fuentes a otras se descompensaba el tema de frecuencias que si una 44.100 que si otra 48.000 que si la entrada no sé qué y eso nos producía unos efectos muy raros como voz de pitufo acelerada o lo contrario voz de dar vader en un día malo de un día lento y esto con pyware se ha solucionado porque pyware es un server de sonido de muy baja prácticamente sin latencia y que ha venido como el otro que dice a democratizar realmente el tema del audio en y la captura de de audio captura de escritorio que realmente si tu distro viene con pyware y si a ti no te interesa y pero tu distro viene compadre bueno integrado no tienes que hacer nada no hay que hacer nada simplemente tú te sigue yendo como cuenta a pulse audio a propiedades a sonidos seleccionas tus parlantes tu tarjeta y ya está eso es lo único que tiene que hacer lo mismo que se hacían con pulse audio o lo mismo que hace en windows solo lo mismo que se hace en macos preferencia el sistema sonido esta es mi tarjeta o de integrada o esta es mi tarjeta usb y ya está conecta ahí tus auriculares y ya está no tienes que hacer otra cosa un pyware está ahí debajo sin estorbar lo mismo que el el server de windows de audio que no sé cómo se llama y lo mismo que core audio que sí sé cómo se llama el de mac core audio pues pues ya está entonces si se nota realmente esa diferencia de calidad actual que hay ahora mismo con el tema de audio en linux y para cualquier cosa ya sea grabar con obs ya sea grabar con que es un software solvente ya sea grabar con audacity que también es solvente o con ardor cualquier otro similar vas a conseguir una 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 realmente una una calidad tremenda y de hecho como te decía te he comentado que usando la combinación de trajeta de audio moto m2 que es una marca m2 es un modelo es muy similar a la no puedo levantar la puesta debajo del monitor para muy similar a la focus ray dos y dos pero en negro y con una pantalla que aquí que te dice el nivel de de la ganancia de entrada y salida pues entonces yo con este micrófono ricardo que es el micrófono de los streams por excelencia de la gente guapa como yo con el sur es m7b conectado la moto m2 conectado a lo ves estudio uso en aves estudio uso eso sí debo decirlo uso un pal de filtros a ver si no si no rompo esto grabando uso un compresor y un limitador ok con una serie de valores prácticamente estándar y luego en el programa de edición le paso el filtro antirruido para las motos los perros y un otro en mi hija de compresor y poder ver mi vídeo en samore jugu y escuchar el audio y veis que es flipante y me gusta más la calidad que me da el sur es m7b conectado a la moto m2 en linux en arlinux que normalmente donde donde siempre hago en arco no ves estudio me gusta más que cuando hago lo mismo conecto la moto m2 y el sur es m7b y edo es estudio en macos en una imac m1 con no ves estudio de macos pues el audio de linux tiene con la misma hardware tiene más calidad que macos porque no sé pero tienes que ser un recorte y eso ponerlo en bucle macos no sirve linux mola yo no es cierto es cierto este me refiero vas a tener diferentes bueno ya metidos en gasos pues vas a tener diferentes micros diferentes interfaces y te vas a dar cuenta que en algunas va a escucharse mejor un micrófono que otro y esto es así o sea no es no es que el micro haya fallado que la internet haya fallado por lo que sea se van dando configuraciones ahí que se van combinando y dan resultados que gustan más que gustan más o gustan menos a yo yo le gusta cómo se escucha a mí no me gusta cómo se escucha me escucho mejor yo obviamente pero bueno esto es a oído esto es a gusto y bueno si le gusta cómo se escucha pues va a ser la combinación que va a utilizar entonces es lo mismo que nos va a tocar a nosotros cuando nos vamos metiendo en este mundillo pues sólo a partir de ir probando pues te vas a ir dando cuenta de que te gusta de que no te gusta así que en ese sentido tampoco le hagas mucho caso a lo que desde aquí o desde cualquier otro lado se les pueda recomendar no simplemente prueben 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 y así es como mejor llegarán al puerto que les guste debo decir también el ya en el tema imagen en favor de richi se lo he comentado mil veces estando él en méxico y yo en españa y lo estoy viendo que hay un charco de por medio de agua bastante grande tiene mejor calidad de imagen que yo y esto porque eso preguntaréis aparte de que es lindo si yo iba a decirlo me la he quitado de la boca por la iluminación es muy importante ambos tenemos la misma webcam que es una webcam gama media sencillita es una string string cam de logitea logitea script string cam llega a 1080 60 frames dependiendo el software que usen no todo te da esa es a 1080 60 pero él tiene una iluminación diferente yo tengo una iluminación muy blanca para de blancas que como que me que me quema y me hace y me tuesta la cara y me hace ver muy mal para que parece que me atropella un coche pero tiene una eliminación tenue que le da la piel como anaranjada limpia no no le da ese ese tostado como a mí como quemado él tiene una eliminación limpia arriba se le ve como un poquito ahí hay atrás una cortina que por el lado hay un pequeño resplandor que la gente lo hace de manera artificial poniendo leds de las tiras de leds él lo hace con la cortina le queda mucho mejor y como tiene el fondo detrás oscuro y le y tiene por lo que veo reflejado en sus lentes un aro de luz no lo veo en sus lentes pues entonces le está iluminando la cara y le da ese ese tono natural como anaranjado limpio pero me veis a mí y parezco la mierda a su lado en calidad de imagen no estamos hablando en belleza pero eso entonces claro el tema audio perdón el tema vídeo si te dedicas a un podcast no te importa porque tú solo va a escuchar pero si ya no ves en vídeo él se ve mucho mejor que yo estando allí y yo estando aquí y en esto de vídeo la iluminación más que la cámara más que la webcam siendo medio decente la iluminación es el 90 95 por ciento eso es y esto igual aplica para el audio por eso no solamente hay que gastar en micrófonos también que gastar en focos y hay que gastar en focos y en pero yo aquí no puedo poner porque no porque es una cochinera es un es un donde están aquí las cosas y no puedo poner pero si me gustaría tener un estudio desde yo no pido mil luces de color aquí dando vueltas yo pido una cosa decente una luz más que me acompañe como tú tienes un tono más distinto no esta luz y estas paradas blancas que que me están quemando me están quitando la vida pero bueno risi vamos al tema interfaces ya hemos dejado claro que es una interfaz de audio que es una interfaz usb de audio es una tarjeta de audio por usb que tiene mucha más calidad que las tarifas integradas que sirve para contar guitarras instrumentos aparatos medios etcétera hemos dejado claro lo que es un micrófono usb que es un micrófono como nombre indica que tiene una pequeñita tarjeta usb como una tarjeta interfaz de audio pero mucho más minúscula más minimizada más pequeñita aunque hay micrófonos usb bastante grandes que ya van incorporando cositas nuevas y luego las tarjetas de audio pc y que no tenemos experiencia bueno nosotros nos gusta que se vean si es una pc y la metemos dentro de la caja y cerramos el gabinete y no la podemos tocar y no la podemos tocar nosotros nos gusta que se vea por eso usamos tarjeta de audio usb que es el que usa 100% de los streamers podcast etcétera entonces ya tenemos claro lo que es eso y dentro de las tarjetas de audio usb también existen las mixer las tarjetas las mesitas de mezcla son llamadas mixer por usb enseña la tuya la llamada y bueno ahí tenéis tienes la pequeñita la llamada ag 03 exacto miña mixer y aquí tenemos la llamada ag 06 la hermana mayor son la llamada la serie a la serie doméstica que hizo llamada para el pequeño podcaster por el pequeño cantante para conectar tu guitarra que es una mixer una mixer o una mezcladora a diferencia de una tarjeta de audio como ésta por ejemplo de focus ray pues una mixer es como su nombre indica en la mezcladora puedes enchufar muchos instrumentos y mezclar el sonido dentro de la mixer y enviarlos al pc pues esta misma la ag 06 puedes conectar dos micrófonos o micrófono y guitarra puedes conectar entradas de audio como si fueran tocadiscos un piano midi etcétera etcétera tiene una serie de efectos básicos como efectos como compresor tiene una función de luba con una función de normal para conectar unos cascos para conectar unos cascos exit con micrófonos y bueno y todo eso lo que hace es que y bueno también tiene salida de audio para monitores para auriculares y como es una mezcladora mezcla todo eso por si te quiere grabar con una guitarra cantando con instrumentos con el con el pianillo midi etcétera 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 mezclar mezcladora mesa de mezcla como su nombre dice mesa de mezcla al ser por usb este modelo las seis que no son usb que son de conectar directos tus instrumentos tus micrófonos te montas tu tinglao en la iglesia de tu barrio y alabas al señor con tus cánticos con la mesa mezcla si no te hace falta ordenador pero las que sí son usb pues tiene la ventaja de que aparte de que lo puedes usar sin ordenador pero también puedes conectar la vía usb para que ese audio analógico que estamos pinchando y mezclando lo pase el ordenador y lo puedas capturar en un programa de grabación para grabarlo a nivel local o para echarlo a streaming por twist por youtube o lo que quieras o grabarlo a nivel local y luego lo editas y lo de eso así que interfaz de audio normales y mezcladoras también que son interfaz de de audio yo creo que ha quedado medianamente claro no para la gente nueva no pues mira yo nomás aquí para complicar un poquito la yamaha la mg10 x1 que sigue siendo pues esto una una mixer que obviamente bueno tiene un montón de opciones pero va a ser un poquito más de lo mismo no vas a tener entradas de audio de micrófono entradas para instrumentos la posibilidad esto yo lo paso como que por encima pero creo que nos resulta bastante útil la opción loopback desde la interfase que bueno es una función que puedes emular perfectamente con software me refiero desde el linux me refiero lo podemos hacer vía pues los programas que hay para para pipeware se puede hacer esa opción que no es otra cosa que tu en tu tu en tu mixer estás metiendo una señal que es micrófono pero si quiero compartir con mi audiencia por ejemplo en un stream en un directo lo que está ocurriendo en mi computadora que tengo un vídeo que tengo una canción que tengo un juego lo que sea pues ese audio lo mandas también a la mixer y se une todo y sale la señal completa con lo que te estás diciendo más esto que está ocurriendo dentro de tu pc es una cuestión que no todas las interfaces no todas las mixers lo lo tienen incorporado en este caso de las yamaha las ag las mg tienen esa opción por defecto así que te facilita mucho las cosas o bien pues tiras por software insisto con con pipeware con las diferentes interfaces para controlar este tema pues lo puedes hacer pero si no te quieres complicar la vida puedes tener una interfase que tenga esa opción loopback te va a facilitar muchísimo las cosas ahora las nuevas versiones de las de las interfaces como por ejemplo focus rail la están ofreciendo la opción loopback en las nuevas generaciones moto también ssl la ssl ssl 2 plus no tenían loopback y ahora en un vía firmware lo han incorporado porque ella se está demandando y bueno pero siempre será mejor tenerlo de manera mecánica en el hardware con un botón cico porque tiene la tendencia cero si lo haces por software siempre habla unos milisegundos de latencia que es inaudible para el oído humano pero para ricardo para mí que tenemos un oído extra humano si vamos a notar ese 0 0 0 0 0 1 milisegundos en de latencia que nos va a dar monitorizarnos por software en vez de monitorizarnos por hardware pero si él como como y cercando la del modulo vax si tú quieres y en streaming y tú estás haciendo un tutorial con audacity quieres que tu gente del streaming escuche lo que tú estás editando tienes que capturar ese audio del audacity para emitirlo y entonces pues de eso se encarga el loopback ok ya lo hacen vía software lo agregan otras marcas pero la yamaja suya la yamaja está que tenemos a trabajar y mg lo hace con un botón cico por por hardware ya es mucho más más cómodo entonces ricardo quien empieza tengo aquí esta que fue mi primera quien empieza con con contando su primera características que le pareció la experiencia y todo con la tarjeta de hoy tú te acuerdas de la la tienes todavía la primera la primera fue precisamente la la ag la ag 0 3 fue tu primera tarjeta interfaz bueno mezcladora miento la primera que tuve fue bueno un micrófono integrado un micrófono chiquitito maravilloso pero hace lo que tiene que hacer y si no no pues ese micrófono ese micrófono sigue estando muy buscado y es muy cuco es a mí me gusta no lo he tenido nunca pero a mí me gusta entonces pues el problema que tenía eso es de que el micrófono al ser de condensador pues tú lo sabes yo yo un micrófono dinámico va a ser más silencioso siempre que uno de condensador tú que problemas tienen ahí si estás solo si la cortina y no hay nadie como yo los perros y la vecina y todo eso tú estás seis horas pues sí pero tú sabes que si ahorita estamos estamos callados y prestamos atención vamos a escuchar siempre un sí sí un algo por ahí que va a estar y eso va a ser siempre más notorio en micrófonos de condensador por qué razón pues la misma sensibilidad que tiene y esto pues puede resultar un tanto desagradable según qué tan tiquismiquis te hayas vuelto no pero ya como propiamente no con interfaces de audio lo primero que tuve fue esta precisamente está la la yamaha g03 y quizás te compraría quizás te compraría esa porque alguien de tu grupo la tenía y te la recomendó y tú ya se la viste a él o dices no yo me da un golpe en un pollo te voy a comprar esto un poco digamos esa esa parte siempre le he dicho tú eres mi beta tester de cabecera es el primero que se lanza a comprar a darse de topes a decir esta porquería no sirve me veo sus sus comentarios sus reseñas y digo no esto no lo compro esto me lo ahorro o en esto si gasto el dinerito no y esta fue una de estas digamos y sigue siendo muy buena y sigue siendo muy buena mixer a mí me gusta muchísimo porque digamos tiene buenos previos tiene tiene buena buena calidad pero digamos comparada por ejemplo con con scarlet es la tercera generación que es mejor que la tuya que sea una generación más nueva no quiere que sí que sí que sea mejor esta es mucho mejor el tema es de que está tiene menos potencia que esto es una cosa así mínima pero se nota esta le da un poquito más de potencia entonces cuando tienes micrófonos que son silenciosos que requieren de un amplificador adicional digamos para que funcione pues obviamente no este esta sigue siendo mejor opción es pequeña insisto es para una sola persona pero no como yo yo que se compró una con dos entradas y él siempre indica a mí no me gusta estar con gente no me gusta que me visite no me gusta nada entonces para qué tener una que tenga opciones de tener un montón de micrófonos conectados y siempre va a estar solo en casa renegando de la sociedad entonces ahorrate el dinero y cómprate una que tenga solo una una entrada y es más que suficiente pero obviamente no esto para los que caso yo yo caso mío que bueno pues nos gusta el tema el tema podcast bueno pues nos viene genial ya si fueras músico pues entonces si vas a agradecer el tener una segunda entrada un segundo micrófono un segunda conexión de línea pues te va a venir bastante bien entonces según lo que vayas a realizar pues también sobre eso haz tus gastos no no tiene mucho sentido pues gastar a lo loco como yo yo puede dar fe y testimonio con su mg 12 entonces bueno pues pero ya eso lo comentará yo yo estaba hablando de la de la ag y precisamente pero una de esas cosas que más pues partidos le saqué es precisamente eso del modo loopback esto de poder meter el sonido de lo que estás haciendo dentro de tu pc y compartirlo en un streaming pues viene viene muy bien te facilita muchísimo las cosas la cero latencia que decías te ayuda muchísimo cuando te acuerdas cuando pulse audio y jack tenemos un problema que activar el modo loopback en ciertos programas se escuchaba todo en el lugar que hay en bucle nunca mejor dicho no entonces cuando tú hablabas y los otros te contestaban te volvías a escuchar a ti otra vez en un bucle en un loopback infinito te voy a loco y ahora con paywall no pasa aunque tengas activado el modo loopback en la en la mesita pues te comento que el mismo compañero que me compró la yamaha mg 12 x u que es de aquí de españa me compró también la yamaha g 0 3 digo pero tú para qué quieres muchacho para que que eres no porque yo me muevo en portilidad con mi cómic portátil y no me voy a llevar la yamaha eso pesa 20 kilos y me dijo eso que además hablo con el diario y viene a mis directos de tweets y a mi directo de youtube se ve que se fía de mí y bueno y me ha preguntado también no voy a decir el nombre evidentemente porque está muy feo pero me ha preguntado también por el nombre o decirlo pues me compró la yamaha mg 12 x u que es muy grande tú lo sabes más grande que la 10 y me compró la g 0 3 está muy contento con ella la g 0 3 para movilidad y agrava escucha y está contentísimo y me y me ha me ha encartado también vender el sennheiser 935 que hace años que no lo saco quiero vender también la evo audio la tengo por aquí ahora enseñaré etcétera y quedarme con un poquito menos pero bueno poco a poco porque quiero vender cosas para otras golosinas que van entrando entonces en mi caso voy a comentar levemente pero no hacerme muy largo esta fue en el tema de interfaces de audio estamos hablando porque tuve un jetty que un jetty también se puede decir que es como hace un micrófono usb es una interfaz de audio un jetty es un micrófono muy reconocido que ya ha pasado de moda pero en el año 2015 era el boom porque era el que usaba todos los podcasters todos los streamers todos los youtubers que entonces no no estaba twist era youtube y bueno todos los youtubers de éxito famosos punteros usaban el jetty que pasa todos al jetty hoy en día quien sale con un jetty donde nadie sigue siendo un buen micrófono pero es para pero para un sitio controlado pues yo tuve un jetty que al final pues lo regalé a un compañero y ya está y entonces en aquellos tiempos aquí en españa había un podcaster muy famoso no voy tampoco a mencionar y bueno y entonces yo le pregunté a otro compañero podcaster digo mira para empezar así una cosita regla que me recomiendas y me dijo escribe un correo a este podcaster como nosotros que le gusta el cachorreo y te lo va a decir le escribí un correo hola tal soy yo yo me vengo de parte de este que me ha dicho y sabes que me dijo el podcaster claro conciso scarlett 2 y 2 sure sm 58 y ya está no busquen nada más y aquí está scarlett 2 y 2 y el sure sm 58 que lo vendí pobrecillo me arrepentido mil veces pero no lo iba a usar pero me arrepentido de no tenerlo en la caja de guardado tengo la sm 57 que me compré después que me encanta después del sure sm 7b el sonido que más me gusta a mí porque los podcast primero no nos gusta el audio nosotros luego ya lo lanzamos y ya cada cual pero nos tiene que gustar nosotros pues tengo el sure sm 57 que me encanta que es para instrumentos sin embargo el sm 58 como tú bien sabes para voces que es mítico en escenarios pues me dijo este podcaster focus ray 2 y 2 no me dijo ni la solo por eso yo empecé con la de porque también existe una versión que se llama solo que es para un micro solo y para un instrumento y sure sm 58 que es un estándar a nivel mundial para escenario para podcast lo que quieras y es cierto hoy en día siguen viendo mucho podcaster con el sm 58 pero y esto me dijo que que tiene esta segunda generación que esté con lo que dije antes del archivo alza usm puntocom usm con perdón ahora al sal reconoce estas entradas de línea de instrumento la reconoce por como diferentes ya también es decir esto lo conectas a linux y esto funciona aunque sea en hannah montana linux o cualquier otra mierda de sabistras esto funciona en cualquier kernel esto bueno pues te da unos previos aunque sea segunda generación en la tercera que ahora la enseñará ricardo tiene más cositas en modo aire que sea su sbc de usb 2 de este gordo que es como si fuera el de las impresoras ese y esto pues bueno de vez en cuando la enchufo mi primera interfaz en amazon la compré muy bonita funciona dos entradas en phantom power monitorización directa que es para monitorizarte en tiempo real sin ningún tipo de latencia y ya está dos entradas de combo y micro xlr e instrumentos jack en dos entradas de línea y dos salidas jack de seis con tres o seis con cinco no sé exactamente las balanceadas así sin ningún tipo de y esto es una roca esto sólo tirada en la cabeza como es de meta y es capaz de matarlo y esto y esto es una virguería acaba de salir la cuarta generación pero bueno ahora en ricardo que enseñe la tercera esta es la segunda la tercera mente viene con unos acabados mejores más bonitos y una cosita pero esto si la podéis encontrar de segunda mano y funciona o digo yo que esto lleva a la luna grabando pues efectivamente yo y yo aquí tenemos la más bonita más guapa más potente como brilla bien decías acá la conexión usbc ahí me estoy viendo en el reflejo de la de la trasera lo brilloso que es estoy viendo y esto pues realmente el plus que trae pues es el botoncito que le da y un brillito digamos al al audio y bueno de las interfaces comparado digamos la g03 junto con esta me gusta que está que es más silenciosa me refiero los previos son más limpios y son de son de mejor calidad los previos de la carla respecto a la alaje pero es algo que se nota es curioso no si se nota pero pues nada que sea así como que tan poco es tan drástico no como para que digas me deshago de la g porque es una porquería no son 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 muy buenas pero bueno esta tiene otras otras opciones que vamos a decir que también son menos no porque esa es interfaz pura esta no es una mixer entonces está más recortada en opciones pero pues para lo que también hay que comentar que por las entradas de línea además de guitarra le puedes conectar por ejemplo si tienes un reproductor le conectas con un mini jack a jack gordo y la entrada de línea luego lo pones el botón ciclo cambias dónde está aquí está te pone línea o instrumento ese lo tendrá de manera distinta porque una generación anterior es mucho mejor pues esto tiene un botón ciclo cambias de línea o instrumento y ya está y se puede también conectar cualquiera en cualquier cosa de línea aunque es mucho mejor yo lo he probado ahí no me gusta como sal como si en la yamaha si la puedes conectar una entrada de línea y se escucha mucho mejor aquí vienen dos botoncitos uno específicamente para elegir entre instrumento o micrófono y el otro para habilitarla y esa en focus ray 2 y 2 escar de 2 y 2 tercera generación requiere sí o sí software para cualquier cosa de lo que tenga ahí fuera o la puedes usar en línea o sin ningún tipo en linux perdón sin ningún tipo de software no simplemente conectar y ya que el modo que sí el modo el modo el no se activa por software sino con un botón mecánico el modo está intentando entonces lo único que sí y no sé si se siga siendo digamos necesario eso no lo he visto al firmware pero hay un podcast no esté un podcast era un youtuber un fa supongo sí un fácil serás entonces él tiene ahí un vídeo muy detallado de un archivito que es conveniente crear y meter ahí algunos datos ahí viene búscalo ahí en youtube creo que los requisitarios de art hay un programa para para la foco ray web voy a buscar lo mientras que tú que esté aquí no estoy seguro pero bueno lo comento porque tuve tuve que hacer eso en su momento se escribió un pequeño archivito con una información sí 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 y con eso funciona perfectamente el el scarlet no no hay existe 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 se llama alza guion scarlet guion gui gui es un es un una interfaz de alza para los controles de la foco ray scarlet segunda y tercera generación existe la repositoria de arch alza guion scarlet guion gui a mira ni por enterado porque en realidad digamos cuando tengo que tocar algo en cuestiones de audio pues lo hago en cupe como se llama cupe bueno es el nombre raro de escupegraf escupegraf bueno esa cosa o cualquier otra otra gui de pipeware pues desde ahí no realmente no además ahora que yo no sé yo no sé si con la interfaz de audio funcione pero con los discos ssd nvm funciona se puede actualizar el firmware de la utilidad fw desde que no sé qué o si estás en en plasma desde discover o en genome desde genomes hour si se también se puede actualizar el firmware evidentemente de hardware que sea compatible y no requieres del programa nativo de la marca que sólo existe para windows y sólo existe para macos no sé si a ti se te ha presentado alguna vez alguna actualización para la foco ray del firmware en en o en genome o en plasma o en lo que tú pues no al menos yo nunca lo he ni lo he buscado ni lo he necesitado no ya sabes que no le muevas y no sea roto no entonces me ha funcionado y contento no con 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 interfaz y sobre todo porque pues digamos cuando vas entrando en este mundillo quieres tocar todo limitadores compresores filtro de ruido puerta de esto puerta del otro bla 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 y te acabas dando cuenta que te gusta más el audio como viene digamos naturalito escoges un buen micro que te guste una interfaz que te guste y tiras de ello no entonces ya dejas de pasar por estos intermedios y pues una interfaz como el scarlet pues en ese sentido me vino genial no porque es el sonido puro el sonido limpio y ya está no no estoy mezclando ni tocando absolutamente nada más que el sonido del cual como viene entonces viene 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 bastante bastante bien bueno en mi segunda interfaz de audio mezcladora fue la que tiene ricardo si deseara es tan amable de enseñarla la la yamaha ag03 digo no enseñarla ya está en la gente no la ag03 a la 0 3 la 0 3 sí a cierto es cierto que también tuviste sí sí la tuve la y la vendí nada hace un par de meses mi segunda después de la focus ray que la habéis visto antes mi segunda fue esta la vi donde fuera no recuerdo me vi muchos vídeos tutoriales yo antes de comprarme un bicho de estos me veo mil en japonés en inglés en francés en inglés en español me veo miles distintos y esa fue mi segunda mesita interfaz de audio usb muy contenta con ella la vendí hace unos meses porque me la pidieron todavía la vende sí sí la vendo la vendo la vendo y esa fue mi segunda y he grabado mucho con ella aunque en nuestro amigo en común paco estrada no le guste porque dice que los previos son muy sucios que hacen ruido que meten si le mata chicha que no sé si tendrás por ahí algún excitador a un club list o algo parecido para enseñarlo porque hay una cosa yo lo tengo en un cajón no sé si lo tengo por ahí se me ha olvidado coger alguno para que la gente lo vea pero bueno esa fue la que ha enseñado ricardo la yamaha ag03 que la serie es la serie doméstica de la mesita de mezcla mezcladores de yamaha para la casa para home studio ahí está bueno pues eso es un aparato que se llama un cómo se llama un previo este es un preamplificador un preamplificador externo eso que normalmente te dan 25 30 decibelios arriba abajo eso que es eso es más potencia para el previo de micrófono de la mesa o de la interfaz de audio que quiere decir eso se conecta entre la mesa y el micrófono va alimentado de manera independiente por la alimentación phantom de la mesa no deja pasar el phantom no deja pasar la energía a los micrófonos dinámicos como éste como el que tiene ricardo y se lo queda la energía para para funcionar eso te da 25 decibelios extras por lo cual por lo cual tú en la ganancia de la mesa no tienes que llevarla al máximo al límite y si la mesa o la interfaz de audio usb no tiene un previo limpio y decir que tiene un previo normalito cuando llega al final entonces como no tienes que llegar porque ya tienes que contar con esos 25 decibelios pues normalmente tendrías que llegar a la mitad o inclusive menos o un poquito más dependiendo del previo que tenga la mesa ya no corres el peligro de generar ruido blanco porque no tienes que forzar el previo de la interfaz de audio o de la mesita de mezcla vía usb a tope porque tienes esos 25 decibelios extra ahí por eso yo siempre lo uso aunque no sea necesario porque hoy en día por ejemplo rode procaster te da 72 decibelios extra la nueva focus ray cuarta generación te dan 69 pero luego como dice juan carlos vélez que es un famoso locutor de radio que en españa y es también podcaster y es también muy oficiado a micrófonos e interfaces buscarlo en youtube con juan carlos vélez no es no es la potencia decir estas nuevas marcas que te dan 72 decibelios te habría que mirar que que tantos de esos 72 son limpios es decir al 72 no va a ser limpios a lo mejor llega al 60 y ahí pero ya pasan esos 12 y ya son sucios entonces qué tanto de ese número de esos 72 decibelios de ganancia que te da ese previo son limpios realmente no importa tanto la cantidad sino como la limpieza de esos previos y son cosas que van sumando costos a la inversión pero bueno esto pasa con los con los micrófonos dinámicos no con todos sobre todo uno como este que tienes ahí yo yo el sm7b son micrófonos súper silenciosos y esos sí o sí requieren de más potencia y pues sólo un preampte lo puede proporcionar bien dices que hay interfaces que pueden tener mayor mayor ganancia en ese sentido pero pues siempre hay que considerar la limpieza con la que te entregan el sonido final entonces se vuelve un gastito a lo mejor que vale la pena también considerarlo pues correcto correcto porque estos micrófonos están hechos para rechazar el sonido a los lados de detrás son para que te te recojan lo de frente y no hizo un poco sordos para que no recoger al perro vecino etcétera entonces requieren de esa potencia de ese previo de la interfaz de audio y si le ayudas con un con un preamplificador pues ya está bueno lo que lo que he dicho antes me según interfaz fue la que enseña a ricardo el yamaha g03 luego me compré la ag06 que es esta la hermana mayor en de la serie eje pero me la compré mucho después mucho después de las que tengo aquí pero la compré por capricho porque por capricho por tenerla y de hecho la uso en mis directos ahora la que estoy usando mis directos en twist y en youtube es esta la ag06 la g03 como dije antes un amigo un compañero me la pidió si la vendía yo tengo tanta diosita la vendo que como dije antes el mismo que me compró la la mg 12 x o luego mi tercera cuál fue tu tercera ricardo la tercera pues sería la la gran la la grande como como la saca muchas veces la ponen los brazos o esta noche fijaos qué pedazo de aparato está enseñando el ricardo la virgen yamaha mg 12 x o pesan usb ocupa su espacio obviamente es usb no está en concreto por lo que me gusta además de que tiene muchos botoncicos por aquí hay uno que es funciona como una especie de filtro de ruido es el filtro de paso alto no ajá entonces esto te ayuda muchísimo a eliminar las frecuencias que y también trae compresor incorporado la 12 x u lo trae se trae aquí dos en los dos primeros este los dos primeros canales las primeras entradas y obviamente no los tres botoncicos para ecualizar el cual el tema de agudos medios que eso es una cosa que he hecho de menos en esta interfaz es que tenga que tenga el ecualizador por por hardware como tiene esa yamaha los medios altos y los y los y los y los bajos no que se ecualiza desde la propia mesa luego no tienes que hacerlo por software entonces estas son digamos estas ventajas que también tiene parro y también tiene paneo no para derivar un canal a la izquierda o a la derecha no si según según lo requieras y esto obviamente pues a uno también ya que el botoncito rojo pues el tema de los efectos que por acá se se habilitan que estamos hablando de 20 y tantos 24 24 efectos este distintos que pues a lo mejor vas a utilizar uno o dos tampoco necesitas 24 pero bueno los trae no entonces este pues ahí está el tema y pues la ventaja pues esto no que ya mencionaba no la posibilidad de tener un modo loopback del poder directamente desde la propia mesa mezcladora pues hacer esa retroalimentación y tener todo enviado a una a una señal entonces esto viene viene bastante bien obviamente tienes más entradas de línea tiene salidas para para los monitores según según lo requieras sea por vía rca sea por este por jack sea por por xlr entonces tienes hay diferentes opciones según lo requieras y esto obviamente pues ya lo decías yo yo es muy útil sobre todo si te dedicas a la música tienes un pequeño grupillo y demás bueno pues te va a venir genial para nosotros pues queda un poco sobrado hay que decirlo pero se puede utilizar perfectamente no el sonido que te da es muy bueno está yo en concreto como lo utilizo es para grabar fuera del ordenador no que ésta tenga la opción sino que conecto el micrófono y de aquí de la propia mezcladora saco una línea a una grabadora una tascam que tengo y ahí es donde grabó el audio entonces esto para que lo hago de esta manera para no tener ruido de los ventiladores por ejemplo del pc que en este momento estoy seguro que no los escuchas pero pues insisto cuando te pones tiquismiqui con con el audio pues quieres tener la grabación con el menor ruido posible y también aquí según en donde donde estoy en casa voy a uno u otro lado relativamente es un modo portátil puedo mover esto junto con la tascam micrófono e irme al lugar más silencioso y poder hacer una grabación en condiciones no entonces es otra de estas ventajas que yo le veo estos dispositivos la posibilidad de trabajar y necesidad de tenerlo conectado por fuerza a un pc entonces para mí viene 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 bien el tema es que cuanto más calidad tengamos en inicio en la materia prima en el hardware un micrófono como este un micrófono como tiene una mesita como tiene él una interfaz como tengo yo como tenemos en general nosotros cuanto más calidad tengamos de origen luego a la hora de pasar este audio al software menos tenemos que hacerle no tenemos si ya lleva el compresor como la mesa esa grande yamaha de serie si ya lleva una calidad como este micrófono como un sur sms tv reconocido como el que tiene él es como tenemos también más más marcas que tenemos que bueno que hoy va sobre mesa no va sobre micrófonos si ya tienes unos previos buenos en la mesa en la interfaz es a la hora de eso grabar luego no tienes que en software en cualquiera en audacity en la duda lo que quieras voy a tirarle esta compresión voy a tirarle este efecto voy a tirarle este no porque ya va de serie entonces no tienes que trabajar o si quieres trabajar con el audio hacer más yo que sé hacer magia usar lo que quieras cuanto más calidad tengas en el audio original el avión bruto más lo puedes luego retocar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez porque no está perjudicado no estás jugando ahí estás estás editando un audio de buena calidad no pretendas con un móvil chinorro de 50 euros grabar un audio luego no se puede hacer nada y no se puede salvar no se puede hacer otra cosa y entonces pues siempre hay que tener de origen buenas herramientas seguimos mi tercera esta yo la escuché mucho la escuché mucho hablarme esta fue un capricho la que voy a enseñar ahora interfaz fue un capricho de hecho juan carlos vélez el locutor de radio que también como es antes de un canal de youtube buscarlo juan carlos en youtube que es un experto y le encanta esta marca está enamorada esta marca es audien según juan carlos vélez que es otra empresa grandísima tienen unas mesas de los estudios de grabación grandísimas de que parecen camiones luego también sacó pues para para la gente para la joven estudio saco está la audien y de 14 la primera ahora ha salido la mk2 que ya su sbc etc 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 esta tarjeta de audio según juan carlos vélez que es un entendido como yo es la marca que más limpios mejores previos tiene de toda la industria audi tiene y de 14 y de 4 y de 24 y de 40 y tantos etc ahora ha sacado la mk2 que su sbc etc ésta además tiene una entrada óptica una entrada de expansión que ahí la puedes conectar no sé cuánta una entrada un aparato de esto y te da no sé cuántas entradas más y bueno también puedes conectar al neutre y tantas salidas para monitorizar etcétera y bueno pues lo típico no está además las audien tiene este botón gordo que cuando se conecta aquí donde pone y de y de este botón te sirve para manejar el mouse el puntero en el software tú puedes con esto como si fuera un justi no en el programa de edición vas 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 con esto el la pregunta yo yo esta maravilla es compatible con linux ojos que voy según juan carlos vélez es la mejor marca en previos de micrófono y en convertidores analógico digital digital analógico ahí no sé si son los mejores pero en previos dice juan carlos vélez que es la mejor que tú puedes llegar a tope al máximo a tope y no hay ruido yo la siento a tope la siento un poco floja con este con el sm7b ya conectado sin 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 previo sin cloud lister y la siento un poco floja pero la salida de también te digo la salida de auriculares o de monitores no le puedes a menos de la mitad ya revienta revienta en tiene una potencia de salida algunas interfaces le retuerce el botoncito yo no escucho no está te revienta la cabeza tiene una potencia impresionante también me gusta mucho que tiene este el los vúmetros son de colores verde también rojo en las nuevas mk2 la nueva serie es todo blanco se ve que no tenían dinero para comprar la bombilla de colores es solamente blanco está buenísima convertidores previos de micrófono construcción aluminio esto no es plástico se lo tira en la cabeza y lo manda al hospital tiene un software maravilloso de manejo sí para windows y para macos pero tiene una par una peculiaridad una sólo una que requiere de su software para monitorizar te el micrófono es decir para escucharte en tiempo real lo que estás hablando y lo que te llega lo escuchamos por aquí como enseñado antes las carles tiene un botón que pone direct monitor monitor directo es decir que te está escuchando de micrófono al mismo tu micrófono de violarse al mismo tiempo sin retardo si está en tiempo real en tiempo real sin ningún tipo de de cómo se llama de lag de ley de retardo si hay otro que no me saldrá el nombre esta que pasa que lo tiene lo tiene así pero por software en su en su software que se llama id no sé qué hay un vúmetro que tú subes y para ver el nivel para activar el monitoreo directo y en linux no está ese software lo podemos hacer con jacks y lo podemos hacer con con pay war y con qp doble graph con el boom pero hay que entender eso hay que entender para hacer lo que no te acree bucle etcétera etcétera entonces pero al menos es barata la interfaz en pues más o menos esta interfaz de ciento y pico 200 euros y en típico 200 y pico euros suelen rondar como los precios como prácticamente todas la única peculiaridad en windows y más con el problema en linux que para monitorizar tu micrófono si no te vas a monitorizar no pasa nada la conecta grabas y no te queremos y te podemos monitorizar por software pero a nosotros nos gusta monitorizarnos por hardware que no tiene latencia que lo que dice antes que no tiene la atención de la tendencia para activar el monitoreo del micrófono auriculares monitoreo directo se hace por software y el software no está para linux por lo demás fantástica la reconoce el lino perfectamente no reconoce como por ejemplo ahora alza como la focus ray o como en la moto m2 reconoce entrada separada entrada 1 como mono entrada 2 no la reconoce todas las entradas de la 1 a la 4 pero no la reconoce por separadas son x marcas simplemente las que alza en alza usm conf la reconoce por ejemplo entrada 1 mono entrada 2 mono pues hasta ahora de toda la marca que tengo solo me lo hace en la moto y en la focus ray eso está en la archivito en una ruta en usr sare alza usm usb y ahí están toda la marca dentro de sus carpetas y ahí están todas las marcas aportadas y cada una con su con su configuración y la peculiaridad de la moto y de la focus ray en la última versión de alza usm conf es que reconoce las entradas por separadas una y dos que son las entradas a la interfaz como bien sabéis si no yo lo digo son mono entrada 1 entrada 2 son mono pues la reconoce separar mono y ahora en la focus ray la reconoce como instrumento y como y como línea por lo demás audien es una maravilla audien es primera marca en sector si tienen macos y bueno la va a disfrutar si tiene el lino la va a disfrutar también pero que sepas que para monitoreo directo pues te lo tienes que averiguar con con pay guard o con o con jack pues bien yo pues nada más me queda una interfase por mostrar que es la última adquisición que no sé si les voy a poder mostrar pues si tienen la caja a la caja a la caja la caja la caja por estar no sé más bien voy a bajar la cámara ahí está hay que maravilla ahí está fijaos qué cacharrito cuadradito y ahora se ve se ve esa os lo comento mientras que la va enseñando es de la de la de la empresa universal audio universal audio que es muy conocida también tiene aparatos grandísimos que tiene unas universal audio tiene una gama altísima que son las antes la dije ya no recuerdo la gama alta de hoy ahora ha apagado luces para que se vea eso y trae menos un nivel las ellos mientras va entrando el audio a esta universal de las apolo que valen miles de euros cada una que son profesionales para estudios de grabación fuertes luego tienen las bol normales las bol 1 y bol 2 normales y luego tienen las bol que acaban en 76 la 1 la 2 y la 4 176 276 y 466 que quiere decir esto de 76 que es un compresor que tienen de la grande de la serie 76 no sé que que emulan el tubo no sé de cuándo era tuvo una lógico tuvo de esto y entonces pues te da una especie pero bueno eso que no lo diga compañero richi que él acaba de adquirir y que no diga las características y que tal funciona esa universal audio que no conozco a nadie y si he hecho búsquedas en google sobre esta marca con linux pero así de manera directa ahora mismo el único que conozco con con bol de universal audio bola es la serie como ha llamado a la serie doméstica a esa richi pues precisamente esto fue de las primeras búsquedas que estuve haciendo bueno ya inclusive está hace poquito tú fuiste el que me mandó ahí el tema este de la de la scarlet de la cuarta generación este inclusive creo que en algún momento algún directo creo que alguien preguntó que qué opinábamos sobre la cuarta generación de la scarlet y si me pareció una buena buena opción lo que no encontré información sobre la scarlet era de si las funciones que tenía trabajaban digamos propiamente con la interfase hoy van a requerir de algún tipo de software eso de hecho todavía no lo tengo claro me parece que funciona propiamente con la interfase pero bueno al no haber encontrado yo información pues estuve buscando en en pues ya sabes google y demás y fue que di con esta interfase que me llamó la atención que no requería drivers no requería ningún tipo de controlador hice mi respectiva búsqueda para ver el tema del class compliant para ver si va a tener algún tipo de limitación respecto al uso en linux porque digo no porque le tengas con los otros sistemas simplemente que no los utilizo me he centrado en el uso de linux y por ende si o si tengo que buscar esa compatibilidad no entonces fue lo que encontré fue lo que en mis búsquedas me gustó la interfase me gustó el sonido que encontré en pues en diferentes vídeos que estuve consultando y esto que mencionas no las opciones y que trae digamos todos los extras que trae es una función vintage que pues emula digamos al dan pues de estas viejas consolas no que que habían por ahí con con bulbos y demás que pues daban otro tipo de sonoridades que lo da pero es mínimo pero a mí lo que me sorprendió fue el tema del compresor el este que dices el 76 que bueno tiene diferentes modos uno para voz uno para instrumentos uno para batería y demás pero una vez que lo habilitas notas inmediatamente a la diferencia de este trabajo que está haciendo el compresor ya lo probamos hace rato fuera de línea y se nota no inmediatamente el camino entonces me gustó esto vuelvo muchos de estos ajustes que luego hacemos pues lo hacemos una vez que hemos grabado nuestros audios pero el poderlo hacer directamente desde la interfase en tiempo real pues te ayuda y te facilita muchísimo las cosas no no sé tú cómo me estés escuchando yo al menos me escucho con un sonido bastante limpio con digamos con la potencia suficiente para esta charla y esto es lo que me gusta no trabaja muy bien da un sonido muy limpio y ya no te digo no de la calidad de materiales que pese digamos hacer dentro de las gamas de entrada pues está muy bien hecha muy bien lograda y otorga un un sonido creo yo de muy buena calidad esto lo digo yo desde desde mi escucha ya tú me lo dirás no desde la que tú tengas pero pues me gusta no es tan sencillez si esto es una sola entrada un solo micrófono pero soy solo yo solo grabo yo y la compré para mí así que para mí disfrute y eso personal pues viene viene genial entonces me me gustó fue un capricho no no era una necesidad ni nada simplemente capricho como muchas de estas cosas que nos hemos proporcionado en más de una ocasión y bueno si se podía hacer pues por qué no ahí está esta interfase yo en mi defensa de decir ricardo que algunas marcas no trae como la focus ray solo para un solo o como esa no traen algunas solo traen dos mínimos dos como la ssl como la alguna más en mi defensa pero bueno y si en otra peculiaridad de la serie ball de universal audio la ball 176 la estoy leyendo ahora mismo aquí en 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 zoma debo decir os adelanto en la primicia que hace muchos meses que yo la vengo viendo siguiendo bien tutoriales pero como tengo tantas pues no pero como se ha visto ricardo cuando venda algo me la compro fijo he visto que no tiene lubac yo no he encontrado que no tenga lubac en ningún lado para nosotros realmente no salta lubac porque tenemos spyware ok y además si nosotros a la fuente de audio audio escritorio en obs ponemos la interfase es como si fuera lubac obs está grabando eso ya entonces no nos hace falta tampoco la función luba pero bueno la particularidad que tienen los vúmetros de entrada y de salida lucecitas para llevar una guía y bueno convertidor analógico digital digital analógico 24 y 190 kHz preamplificador de micrófono integrado con modo de preamplificador de micrófono vintage como ha dicho ricardo y el compresor 76 integrado integrado basado en aquella serie de universal audio 1176 de ahí el 76 final porque emula ese compresor que si se nota debo decir que ricardo me ha enviado audios en crudo de la de la vol 176 y es espectacular lo que pasa que vosotros vais a escuchar el audio de ricardo primero viene comprimido de desde desde discos luego bs y luego lo escucharéis también comprimido que youtube comprime el vídeo y el audio yo le daré calidad luego en la edición pero yo tuve vuelvo a comprimirlo otra vez no vais a poder escucharle pero en crudo me ha enviado mi audios y me ha dejado impresionado para que os es mi siguiente compras una bolsa unos 76 porque no necesito una de dos entradas ya ya me cura de eso y ya está y bueno tiene la alimentación fanto creo que también es bueno esa tiene solamente uno pero en el caso de que tuviera la bol 276 creo que son independientes no no recuerdo exactamente amplificador de vehiculares y monitoreación directa como todas que hemos visto alimentación por eso además tienen un segundo puerto de alimentación no le hace falta para micrófono de condensador pero tiene uno auxiliar de alimentación yo he elegido si me informadas por si con esta es la bola a un iphone el iphone no suministra energía suficiente a he dicho iphone porque yo soy de iphone no pero puedes conectar a un android también de dos características en cuanto tú conectas y prendes la energía porque tiene botón de encendido apagado que en otras las interfaces entonces ese es un otro plus según sea el caso pero en cuanto la conectas hay un foquito que se prende bueno si se prende quiere decir que si tiene la alimentación suficiente para poder trabajar si no se prende ese foco bueno entonces ya lo conectarías a una fuente externa y el otro de característica pues no sé hasta dónde tenga esa utilidad porque vaya yo no la he requerido pero es bueno que la tenga cuando tú enciendes lo que es el botón de la alimentación phantom no mete la energía de golpe sino va prendiendo apagado y esto lo va haciendo digamos paulatino para que cuando entre la energía no entre de golpe y pueda o meter un ruido un chispazo un algo por ahí que llegue a afectar pues o tu micrófono o tu audio que vayas a grabar entonces es una función sencillona pero es muy útil esta audien la mete de golpe tú tienes el volumen incluso le mandé un vídeo no sólo por eso sino por otra cosa al soporte de audien que me contestaron a dos días fueron muy amables por chapo por el soporte de audien que que sirve si tú tienes los auriculares por eso ellos dicen cuando con este del phantom porque es un botón es un clic de estos mecánico es un clic de estos antiguos que me encanta no no es un botón de pulsar si tú tienes los auriculares con mucho volumen y conectas el phantom te hace si te es sordo y hostia eso que es y está rota y le mandé un incluso un vídeo le mandé no eso es así es que me dijeron ellos ese ese chillido que hace claro cuando conecta el phantom quita del volumen antes digo sin embargo porque lo mete de golpe sin embargo esta que todavía no la he enseñado lo enseñaré ahora esta lo hace como la vol la ssl y ese es el 2 plus le conectas el phantom empieza a parpadear ping ping dos o tres segundos y cuando ya eso ya lo enciende pues hay una cosa que otra otra peculiaridad de la vol por cierto para quienes ya se me ha ido a esta uno aquí en europa en españa vale 179 euros aquí en la página de toman que es cuando me la pille me la pediré en toman porque he visto que en amazon muchas cajas de que si me ha venido usada me ha venido rota me ha venido con falta en cable entonces no la pido en toman son más serios que no quiere decir a lo mejor a un par de ellos la ha venido unas unidas yo debo decir que llevo muchos años comprando en amazon nunca me han enviado algo usado nunca eso debo yo decirlo no sé esta gente que dice eso porque lo dice para mí es que muchas veces aparece un precio mejor pero no leen que dice renue o sea los no sé que la gente ha devuelto no sé muchas veces bueno hay una hay una peculiaridad que tú me has dicho que tienen los laterales de madera que eso nos ya te lo dije flota flota mejor que la mutuo eso seguro eso no eso no le afecta a los previos ni nada pero tiene me ha parecido curioso porque esa madera supongo yo que estará tratada para que aguante mil años porque esa madera si fuera como la de silla hasta que tenga aquel lado que se pudre será una madera que viene tratada con sus cosas no pero tiene para darle ese aspecto vintage como tiene el compresor ese vintage le han querido poner como por ejemplo esta es todo aluminio eso le han puesto laterales de madera la vol que para darle ese ese toque en vintage pues no sé por qué pero bueno resulta curioso pero le han puesto laterales de madera al aserio curioso y mira que le queda bien no sé es curioso pero queda queda bien me ha gustado ese toque sello retro bueno vamos a ir un poquito ya más rápido ya vamos a casi dos horas después de la audien de la audien y de 14 que dentro de la serie doméstica es de la más buena audien no contento dijo vamos a vender otra cosa para seguir vendiendo algo más barato pero para seguir es como si a mí que te vende un móvil de 800 mil euros pero luego tiene te segmenta hasta la llegada a los 100 euros tiene 500 modelos y te segmenta mercado para que compren todo si a mí pues audien dijo vamos a segmentar más y vamos a sacar una interfaz más asequible ellos dicen que tienen los mismos previos que la audien está le da mucho bombo lo siguen en twitter todos los días sí pero no pues sacaron una otra interfaz de audio más sencilla profesional también pero más modesta en precio cual la marca evo de hecho se llama evo by audien no se llama audien se llaman evo va audien y una de ellas es la evo 4 ok que es esta evo 4 evo 8 que tiene el doble de entrada y salida si luego sacaron la evo 16 que pues el doble de la evo 8 no hace diferencia tampoco entonces esto es plástico esto plástico ellos dicen que esto le mete los mismos convertidores los mismos previos que esto yo no creo que esto pero bueno da mucha calidad y se está actualizando el firmware estará poco ya hace tiempo no actualizan pero bueno tiene también dos entradas combo xlr y jack dos dos salidas para monitores usb también sirve para estar la iphone android lo que quieras qué más tiene bueno tiene un mixer que es algo que muchas interfaces ya van ya van perdiendo que es un mixer que tú puedes controlar el caudal de lo que escucha de micrófono o lo que está sonando en ordenador con una ruedecita y tú con esto y tú regulas si quieres escuchar un tanto por ciento más de música de tu pc o de tu voz eso yo lo uso cuando grabó mis versiones en linux eras mis cover me bajo un poco la música en el mixer para escuchar mi voz y ahí canto a bueno intento cantar y luego ya pues los pasos grabador esto pues tiene su mixer phantom también de manera independiente y tiene un botón cico verde que se llama no sé no lo pone un botón cico verde auto no sé qué que ahora la focus rise cuarta generación también lo ha emulado lo ha emulado que quiere decir que cuando tú le das a este botón cico verde previo u otra combinación else y te di y te pide una previa que tú hables o tocas la guitarra lo que quieras te pide durante unos segundos toma una muestra y él solo de manera automática la interfaz te determinan que te determina cuál es la mejor ganancia el mejor nivel de ganancia y ahí se queda este mejor no rompen y te quedas corto ni te quedas largo yo no lo sé nunca yo lo hago manual pero bueno tiene esa opción de ganancia automática otra cosa también que buena si se puede llamar así puedes controlar el puedes control controlarle el sonido desde el propio sonido del sistema te vas a preferencia sistema sonido y en la rayita de subir o bajar volumen si subes y bajas se también lo hace la interfaz aunque no tenga software instalado el lino lo hace exactamente igual te baja o sube el volumen aquí de hecho la lucecita está redondas ves como baja sube si en genome por ejemplo en plasma o en cina bajas el volumen desde la preferencia del sistema sonido baja la interfaz o si lo sube o baja de aquí pues sube la presencia del sistema que sí que también se puede controlar desde los del mando de preferencia del sistema por lo demás bueno es by audi en pues convertidor convertidores y previos de de audio lo dicho para grabar y para conectar guitarras instrumentos de que esto cuando te lo presentan te lo presenta siempre con músicos rara vez te lo presenta con podcaster alguna vez pero te lo presentas bien con músicos y me la compré después y tú no sé si tenías alguna más creo que creo que no no ya son todas las que tengo bueno yo tengo una que se me ha olvidado que es anterior que es una grabadora actual dicho tascan ahora que lo recordado tengo una zoom zoom h4 que es una grabadora personal de mano hasta que tiene micrófonos cruzados que también se le puede conectar dos micrófonos xlr o un micrófono la balear de corbata y es marca zoom y los previos de zoom también tiene mucho más o menos digamos en tamaños como esta como estos dos ventiladores juntos no es una zoom es una grabadora de mano y también sirve interfaz de audio vía usb la pones tarde reconoce como una interfaz de audio usb como todas las que hemos enseñado y la última la última que me compré fue esta que también es una marca muy conocida solid state logic ssl las iniciales está también muy enfamada mucha gente le quiere meter mano tiene concretamente esta ssl 2 plus y la ssl 2 normal no tiene opción de un son una sola entrada micrófono aquí no no me puedo comprar como una como cristiana en ricardo sólo 2 y 2 plus si tuviera que volver a comprarme la ssl no me compraba la 2 plus me compraba la 2 normal que es lo mismo exactamente lo mismo que la 2 plus pero con menos entradas y menos salidas y 2 plus y diferencia es que tiene más entrada más salidas está enchufar y listo en class compliant y ahora vía firmware le han metido lugar vía firmware le actualiza esta firma en su página las instrucciones para mac y para windows como se actualiza el firmware y bueno pues también le ha metido compatible con lugar pero después de un par de años de estar fabricada se ve que como han visto lo demás que lo están haciendo a ellos ha dicho bien de eso pues fijaos si tienen salidas y midi rca etcétera etcétera tienen muchas cositas usbc no necesita alimentación externa más allá del puerto usb y bueno también tiene los vúmetros aquí tiene la alimentación fanto independiente por cada canal el modo línea y el modo de recorte de altos hay zeta o altos o bajos creo que es altos no y bueno que más tiene una cosa muy importante si tiene el monitor mix que está la que uso para hacer los covers siempre uso está la ssl 2 plus para hacer los cover y el y el pop mike que no es para cantar que es para para streaming pero bueno también tiene mucha potencia de salida a los monitores y de esto también pero un poco menos que de esto y tiene una cosa muy curiosa también tienen monitoreo directo evidentemente pero tiene una cosa muy curiosa del botón 4k que es el botón 4k diréis que es este que es el botón 4k pues uno similar al aire de las focus ray te emula a las aquellas famosas mesas de mezcla analógicas grandísimas el estudio de grabación de la serie 4000 de ahí el 4k allá dicen que tú aprietas este botón cambia una mejilla de una configuración ahí dentro y te da esa como ese analógico ese reprise ese hecho que tienes que tener un oído como en modo aérea de la foco ray muy fino para para distinguir mayormente para cantar no y por lo demás la única pega que le pongo acaban de sacar por cierto la ssl 12 la ssl 12 que tienen más entradas y más salidas y vía software y vía software le ha metido muchísimas cosas cosas que no me gustan de ésta tiene unos previos muy buenos ojo la marca ssl es famosa también por sus previos pero tiene un par de cosas que no me gusta el frontal de metálico lo demás esto creo que es plástico bueno por ahí los botones los botones son de chichinabo decimos aquí parecen de cartón los botones muy falso cumplen si lo pulsa si cumplen pero los mueves son son muy falsos todos menos las perillas que si tienen consistencia están duras se ven fuertes pero estos botones de phantom de line de giseta se ven muy muy falsos y no se entienden si tú pones el modo 48 voltios no no se enciende el botón no sabes si estás pulsado no a no ser que te fije muy bien que apenas se ve que está hundido un poquito tienes que fijarte a veces me ha pasado qué qué bueno que le doy el botón línea sin querer o al otro y no me entero como no me fije y no se enciende algo que sí han hecho en la ssl 12 en la otra que es más larga que los botones si se encienden de la ssl 12 entonces sabes cuando están cuando están pulsados el único botón que se enciende es el de 4k en rojo los pulsas se enciende pero estos estos superiores no aparte que son botones malos de plástico malo y con locura no se enciende pero luego fuera de eso compresores perdón previos de micrófono convertidores calidad ssl sin dudarlo pues a mí me sigue gustando más la ssl que la ire ahí está esa es una peculiaridad que lo dices la ssl no tiene software ninguno cero cero la 2 la 12 sí porque es ya para estudios de grabación la 12 sí tiene un software tremendo de esto que te salen mil pistas diferentes en mil canales la ssl 12 porque es para estudios pero esta doméstica no tiene software ni para actualizar el firmware tiene que hacerlo manual con las instrucciones que te dan no tiene software la ssl todo todo se hace desde aquí yo he visto comparaciones de un tío que es productor musical aquí en españa un tío famoso no recuerdo el canal de youtube pero es productor musical que sí que graba grupos y en su estudio y es ingeniero de audio y tiene una herramienta propia que hay que ha diseñado y toda la review mete los datos de herramienta propia y ha metido datos y ha hecho sus pruebas exhaustivas con sus con sus propios cosas que él hace de la audien y de 14 de la ssl 2 plus y sale ganando la ssl 2 plus por un pequeño margen sobre la audien y de 14 da tienes un plus más de calidad dice el que es ingeniero yo soy un tractor y he sido cabrero él dice que la ssl sube un poquito por encima de la audien en previos dice yo me atengo a lo que a lo que ya que lo has comentado pues también debo decirlo mejores previos definitivamente la vuelta pero pero esto es construcción metálica y no tiene la botones de chisinabo estos botones son fíjate fíjate mira que botones mira qué botones tiene de esos de clic clic y eso es ahora como tengas el sonido y en el phantom te pega un viaje te da solto pero esa es la ventaja de la ssl que nosotros agente linux siempre buscamos algo que se maneje todo desde 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 el hardware y no requeramos ningún tipo de porque si mira si es un software pues para adornar o para trabajar pues mira pero si es un software que requiera por ejemplo activar phantom y tengas celo por eso está no tiene que ser de la propia interfaz no pues hemos visto por ejemplo un micrófono que nos gustó a ambos creo el del gato y conoce sí que suena muy bien y tiene opciones maravillosas pero requiere sí o sí de software cierto es que sólo conectas en linux pues el gato requiere su micro y ya está yo he visto cosa del gato y realmente me fascinan tiene una serie de tienen una opción que es para evitar romper el audio y lo he visto en marcha en youtube cuando lo activas la gente gritando a propósito al micrófono dentro de la boca y no rompe el gato así pone la barrera y no rompe pero tiene que activarlo por software y a mí me gusta lo que no me gusta es el diseño que es muy feo muy plano parece una berenjena plaza pero hablando de opciones está muy bien el sonido que te entrega es muy bueno pero a mí no me gusta pero a mí no me gusta muy feo pues mira tú eres feo y estoy hablando contigo no pasa nada pero este micrófono queda bien cámara mira y porque tengo una camiseta negra y no sé si tuvieran una camiseta blanca ahora hay una 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 empresa no sé si es de por ahí norte de europa norteamericana que ha sacado de estos de colores y ahora todos los streamers tiene capuchones parecen rojo amarillo blanco pero yo estoy negro pues mira que bien luce pero el gato está como aplastado está muy feo yo que sé es muy feo no me gusta el gato el gato wave no me gusta no me gusta muy feo no es curioso la estética no es la mejor hay otra cosa que no es claro hay otra cosa que no sé si a ti te pasa por ejemplo te lo comento tú tienes tu focus ray y tú tienes otra no sé si colaboró y tú estás sentado en la mesa la tienes aquí pero no no tienes la visual de frente por ejemplo yo en la yamaha cuando me la pongo como está así de frente y la tengo a esta altura no veo bien entonces le tengo poner un libro para tenerla inclinada así inclinada así y yo ver esto mejor esto es algo que si han hecho en la ssl no es no es plana es un poco así porque tú te la pones de frente y para verla bien todo entonces cuando yo me pongo la ssl cuando me pongo la audien perdón tengo que hacer como con la yamaha le pongo un libro por de atrás para levantar un poco de atrás y que yo la vea bien como la hacen planas a esta interfaz no bien te la tienes que poner del todo pegada a ti pero yo es que no pongo la interfaz pegada a mí la pongo debajo del monitor que tengo monitor cogido con agarrado sujeto con brazos de estos que se atornillan a la mesa para liberar por debajo no entonces yo pongo esto debajo del monitor y no veo bien porque es el plano es el mismo entonces tengo que levantarlas y un poquito ahora si me la pongo aquí al lado del teclado sí pero yo no me pongo la interfaz al lado del teclado porque me está molestando entonces no sé es ventaja de algo como la scarlet claro que estar todo aquí frontal y lo ves no pasa nada pero tiene una de ventaja la scarlet la moto y éstas que tiene las entradas por delante entonces si tú tienes esto en la mesa los cables por delante ya tienes que doblarlos para atrás que no te molesten o tú lo tienes en otro lado en fin entonces la audien y de 14 lo tiene por detrás tú está aquí delante los cables están por detrás si no te molestas lo mismo que la que la que la ssl 2 plus eso eso mismo pasa digamos en este caso con la bolt la conexión es por el frente si no me gusta no curiosa pero pero pues me gusta que te digo está guapa y me gusta me gusta me gusta me ha gustado la bolt la habéis visto antes la estoy viendo aquí 179 por curiosidad voy a ver cuánto vale la 276 más del doble sí 179 bolt 276 que realmente en 276 además te la venden con un pack estudio con micrófonos edulares también pero quiere 249 o algo más sube es aquí maravillosa me gusta mucho que tengan los búmetros que tengan los los búmetros incorporados porque algo ya que necesitamos no yo estoy viendo ahora mismo me estoy monitorizando novese veo los búmetros en novese pero si también puedo verlo en la interfaz como por ejemplo en la moto que son digitales pues pero no que sí que sí me la compro que va a ser que si cuando empiece a vender cosas no hay prisa será la que tú tienes la 1 7 166 porque ya no requiero como estoy siempre solo forever alone no requiero dos entradas porque no voy a grabar en físico con aquí no aquí no viene a grabar tú se fuera pero pues yo creo que ya no más te queda la la moto no hay la moto pero la moto que estoy grabando y no las no la puedo enseñar no tengo la webcam ahí arriba bueno pero la moto de la gente ya enseña mil veces de este vídeo la voy a buscar aquí en la moto es un calco en diseño a la focus ray es idéntica aquí está acaba de sacar la moto la m6 que si tiene las entradas de micrófono por detrás aquí está la m2 está la que estoy usando ahora mismo conectada a arlinos ok la veis aquí tiene una una pantallica un lado delante para decirte el control de los de los vómetros y esta vale 239 ya se ha desconfigurado la web que venga 239 la m2 no sé la tengo hace tiempo y ya no ha vuelto la web casa la misma me veo más que más pero bueno la moto tampoco tiene lubac que yo sepa no sé si tiene si fue función luego así luego pero por software 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 toda software la única interfaz o mezcladora que he visto lubac con botón es llamada la g y la mg la demás toda software todas y ya no me queda ninguna nada tenía la mg 12 x su que la vendí y la eje 0 3 que te enseñaron de y la y ya está tengo estoy viendo aquí no veo yo que tenga más creo que no tengo más me parece que no tengo más así que nada no sé si nos queda algo ricardo si quieres comentar algo más si tienes por ahí algo más pues nada más recordando un poquito tu claret hostia pese a ser una interfase de digamos de gama alta en lo que toca a la marca pues no por eso fue la mejor opción no esté al menos no la que cubrir a tus deseos tus inquietudes que tenías en el momento que la adquiriste no yo ya si me compré una clara ahora ya parece que vuelto de agua están a sus colores aunque son mierdas pero son normales aunque me compré una clara para que la gente que no lo sepa ocurre y tiene dos gamas de usb de tarjetas de audio usb interfaces la scarlet que la digamos la casera la doméstica y la clara que es la más profesional para estudios en el diseño cambia un poquito la clara es mucho más cara entonces yo me compré una clara es también de dos entradas hace un año año y pico dos años no recuerdo creyendo digo basta clara esto la clara va a ser la leche si la escala es buena en la clara por lo que sea o yo no entendí o la unidad venía regulín sí o es que era así yo no sabía pero me daba muy poca potencia de salida auriculares apenas escuchaba y luego la entrada de audio conectado con un amplificador externo un elevador de micro que dicen algunos un preamplificador en de 25 decibelios de más conocido el club lister está allí debajo de esa mesa siempre puesto fijo en aquella interfaz pues no tenía ganancia me se grababa muy flojito y tenía que darle al máximo del previo con él con el previo 25 decibelios y muy flojito muy flojito muy flojito y busqué por todos sitios y como no encontré solución la devolví digo lo mejor es que esto se usa con otro tipo de máquinas y yo vi mucho vídeo de gente que la tenía en su casa pero a mí no me fue que yo bien o lo mejor había que actualizar el firmware no lo sé y la devolví la devolví nada amazon me devolvió el dinero y ya está me compré otra cosa y así ya está la devolví y yo ya está y yo sigo con mi scar de 2 y 2 segunda generación que esto es esto es una maravilla esto por eso por eso el tema me refiero de que no siempre lo más pro va a ser la opción nosotros también tenerlo tenerlo en cuenta claro nosotros miramos por ejemplo una apolo de universal audio y lo más barato anda por ahí de 2000 universal audio vamos a ver la universal audio apolo 8 x 8 p está la x 8 y la x 8 p fijaos esto esto es profesional cuánto vale 3.000 y 3.320 claro estos son para estudios de grabación para grandes estudios donde bajan a montar a cantar y todo eso claro universal audio lo dice el nombre audio universal claro entonces lo que ellos sacaron cuando vieron en mercado que otras marcas y en cosas para homens domésticos pues ellos lanzaron la bol la bol 1 la bol 2 y luego la que acaba en 76 que tienen ese compresor de de 1176 de aquellas máquinas antiguas pero para lo que nosotros hacemos a nivel doméstico aquí en youtube en streaming videojuegos o en podcast cualquiera que hemos hablado en focus right tercera generación la bol que será la mía próxima moto ssl audien evo yamaha es más que suficiente pero dentro de que es más que suficiente nos gusta nos gusta siempre tener esa yo creo que nos gusta más el cacharreo que grabar verdad nos gusta más el cacharreo que grabar y de hecho estaba ahorita me estaba acordando otra que no mencionas y no sé si todavía tengas yo creo que ya no una beringer no te tuviste hay verdad ahora que las chicas y la bendice ya recordé la vendía nuestra compañero amigo josé gdf tuve una beringer euforia umc 404 hd es una también interfaz de audio de cuatro entradas previos midas también son conocidos y bueno cuatro entradas y también tenía muchas cositas la peculiaridad de aquella umc 404 hd es que era multitrack multipista que quiere decir que podía grabar de manera independiente cosa que no tengo no hace ninguna de todas las que enseño podría grabar de manera independiente las cuatro entradas ya sea micrófono o ya sea el instrumento si tú tienes un software compatible como ardor como audacity o hinderburg puedes seleccionar a cada entrada una pista independiente y grabar si os juntáis a grabar cuatro personas cuatro micrófonos cada persona en una pista diferente porque a la hora de editar por si quieres tratarla esas pistas de manera distinta a cada persona porque éste tiene la voz de pito lo voy a poner en una mejilla de efecto acá él tiene una voz demasiado grave le voy a quitar un mía de cosita no y es muy bien y berringer bueno ya sabéis que nuestro compañero juan febles oscar linux tiene una berringer vmc 202 hd la misma pero solamente dos y lleva años con esa y ahí lo tenéis el número uno en podcasting en linux no hace falta tener lo que tenemos nosotros pero claro juan febles no es un loco de los de las interfaces y de lo juan febles trabaja y graba y ya está es más normalito nosotros nos gusta más cacharreo que grabar pero a todo lo que hemos hablado si lo acompañáis de un buen micrófono ya sea un rodepot mai un samsung q2 su una tr 2100 un un sure sm 7b un sure sm 58 sm 57 un micrófono medio decente cualquier interfaz de esta que hemos dicho va a ser un totalmente suficiente y sólo pues eso es tenerlo en cuenta no un poquito buenos cables buenos micros buena interfase y con eso pues a tirar para adelante no creo que y la voz también menos podríamos y la voz también depende depende de tu voz también pues bueno y ya te estoy notando que tienes la misma voz que cuando empezamos llevamos dos horas y 23 acá acabamos de superar el récord de dos horas que era el de mario el episodio de mario el más largo de las charlas con mario llevamos ahora con 23 así que bueno que también un consejo yo me asesiné mucho cuando empezaba y hasta ahora poco micrófonos interfazes porque la voz la voz la voz no la voz es tu voz esto no te va a cambiar tu voz si tú hablas vas a hablar vas a salir así aunque sea una interfaz de mil dólares aunque sea un micrófono de 300 o 300 dólares tu voz pues a mi tipo de voz que es un poco más grave le va muy bien este tipo de micrófono pero a lo mejor a ti te va mejor en otro tipo de micrófono entonces no siempre es todo sota caballo ray tienes que ir probando a una gente le va mejor un micrófono otra gente le va a ricardo por ejemplo la vol y el micrófono ese de electric y no sé qué le va de maravilla y a mí este pues dentro de todos los que tengo me va de maravilla tengo más micrófonos tengo por ejemplo el sennheiser 935 pero es más para cantar no es para hablar no al principio lo usaba pero luego empecé a usar otro tipo de micrófonos que están más indicados para el broadcasting para el podcasting y digo me noto mejor la voz no me noto yo a lo mejor es que me escucha en sus auriculares pues no pero yo sí me la noto como en principio grabo para mí y luego ya lo comparto pues entonces a quien primero me tiene que gustar es a mí todo es probarte todo es probarte y ya está que esto no es necesario no es necesario comprarte un sur sms 7b de 400 euros yo me lo compré como ricardo sabe porque se me presentó de segunda mano buen precio y muy rebajado y no dudé por eso no y estaba nuevo no tenía prácticamente horas pero hubiera pagado 4 cuesta en pagar 800 por micrófono cuesta si tienes y te dedicas al streaming y lo ganas como la gente grande pues mira pero si es un hobby y eso pues tienes que pensar que obviamente antes de hacer ese ahí tienes a juan fabler que tiene la misma interfaz mismo micrófono hace 10 años y está el tío ahí el número uno así que no hace falta tampoco más esto es un hobby lo gastas por tus caprichos bueno amigo ricardo veo que se está cansando de ricardo muchas gracias esperamos haber satisfecho a los compañeros que me pidió en youtube un episodio sobre interfaz de audio todas las que hemos comentado funcionan al lino perfectísimamente y cualquier pregunta que tengáis sobre interfaz de audio la podéis dejar abajo en la cajita de comentarios ok venga ricardo tierra tú esto a lo grande ya como tú sabes pues nada yo simplemente pues agradecerte la invitación para hablar de estos temas que pues tú sabes que nos gustan y que nos consumen tiempo y se nos va rápidamente no me había dado cuenta del tiempo que había pasado pero bueno es algo que que tiene no el tocar estos temitas que nos gustan y pues nada siempre un placer venir aquí a charlar contigo así que saludos a la audiencia que esperemos hayan sido pues útiles un poquito estas informaciones que en que traemos y pues bien dices no las dudas y demás pues que te las hagan llegar y habrá oportunidad de que las respondas o que las respondamos si es que decides invitarme a ese momento así que nada un abrazo yo yo muchas gracias y pues hasta pronto chao